El presidente de la república se despedía de los ciudadanos justamente para recibir el tercer tratamiento de quimioterapia que recibió justamente acá en el hospital militar. Estamos muy pendientes entonces con la información que se pueda generar desde este punto. Recordemos que justamente esta semana el presidente de la república se comunicó vía telefónica a diversas de las actividades que se realizaban a las afueras de este hospital básicamente para darle a conocer al pueblo venezolano cómo iba su procedimiento de tratamiento. Vemos al presidente de la república ya descendiendo de este edificio donde justamente recibió esta semana su tratamiento médico. Como lo dije al presidente de la república, un tratamiento que lo llevó definitivamente a brindar completamente su salud. El presidente decía que se sentía completamente sano, completamente bien y que este tratamiento había sido favorable básicamente a lo que tiene que ver con el fortalecimiento de su salud. Ingresó el sábado pasado en horas de la noche luego de diversas actividades que se realizaron en Miraflores. En primer lugar un consejo de ministros, luego una actividad donde diversos representantes de nuestra afrodescendencia se hizo presente allí para brindarle energía positiva al presidente de la república justamente en este proceso de salud. Julio fue el mes donde el mandatario venezolano por primera vez recibió atención directamente con quimioterapia y en Cuba y luego la segunda oportunidad en mediados de agosto también en Cuba. Ya este tercer procedimiento se realizó directamente en Venezuela en el hospital militar. Recordemos que este hospital cuenta con dos pisos completamente equipados para atender a personas que se encuentran con diagnósticos de cualquier tipo de cáncer. Este es un hospital que por ejemplo desde el año 2003-2004 ha ido pasando por procesos de adecuación tecnológica en lo que tiene que ver con materia de salud. Pero mientras que el presidente de la república recibía todo lo que es el tratamiento médico acá en este hospital, a las afueras de este punto el día sábado cientos de venezolanos se acercaron a brindar su energía positiva, una actividad que no culminó el día sábado y que continuó el día domingo. Igualmente se realizó el día lunes y así sucesivamente. El presidente de la república en diversas oportunidades se comunicó con estos ciudadanos vía telefónica para brindarles a ellos el agradecimiento de este acompañamiento que recibió el presidente venezolano básicamente en lo que tiene que ver con este tratamiento. Recordemos entonces amigos televidentes, estamos esperando que el presidente de la república ya que culminó este procedimiento se disponga entonces a trasladarse al Palacio de Miraflores. Él mismo lo anunciaba el día de ayer que había culminado esta tercera etapa también. Hace una semana el mandatario venezolano hablaba acerca de lo que tiene que ver con la profundización y el reequipamiento de este centro de atención, donde no solamente se brinda atención a militares y familiares militares, sino que ha abierto definitivamente sus puertas para atender a todos los venezolanos que así lo requieran. También el mandatario venezolano, el presidente Hugo Chávez, agradeció el peregrinaje realizado por José Gregorio Luque, quien es un ciudadano venezolano que vino caminando desde Apure con una cruz que pesaba aproximadamente 15 kilos, misma cruz que fue trasladado hasta el Palacio de Miraflores. Sí, señor presidente. Mucha gente que estaba afuera esperándolo, presidente, acompañándolo. ¿Qué, ya están transmitiendo ya? Sí, señor, estamos en vivo, señor presidente. Mira, mira cómo estoy saliendo, mira. Más fuerte, así lo dijo usted, que estaba más fuerte que nunca. Yo entré una PC 88, 500 y cuando entré el domingo PC 87 y 200, por ahí. Inmejorable. Gracias, Isis. De nada, me presento. Me voy prepiado. Así es lo que dicen allá. Sí, señor, prepiado. Mira, Carlos Inés, ¿qué haces tú por ahí? Mira a mi muchacha que vino a visitarme. Ya cumplí 15 años, estamos practicando para bailar, pero joropo. Tramano. Claro, en la sabana. Va a cumplir 14, chico, ahorita. El 23 de septiembre. Rosa va a cumplir también. Yo la otra vez dije que no iba a decir cuánto, entonces me dijo, eso es peor. ¿Por qué? Bueno, porque la gente se imagina que uno no dice cuánto porque llegó a 40. Ah, sí, pero aquí no. La edad de Cristo, ¿no? Va a cumplir la edad de Cristo, Rosa, 33. Venga acá, pues, y andas con el Che por ahí. ¿Qué tal? Sí. Y Rociné va a complicar todo. Y la pelota, mira, mira los kilos de Rociné, no es que cuarto va, te mete unos batazos, compadre. Tú no le piche a Rociné, si le piche, píchale afuera y bajito, te lo recomiendo. Ajá, ¿qué pasó? Está el coronel, el jefe aquí. Mire, de alta ya entonces al presidente de la República. Sí, señor, de alta hoy, como tú, se aprecia de la mejor condición, pues, no solamente anímica, sino físicamente. Y además dándonos a nosotros, pues, al Hospital Central de la Fuerza Amada, a su hospital, porque, como algunos dicen, el mí, este es un mí posesivo completo. Así que estamos realmente llenos, pues, de esperanza y de felicidad por haber tenido como paciente, por segunda vez, estando yo acá como médico, al hoy presidente y comandante en jefe de esta revolución. ¿Cuántas veces yo he sido paciente aquí? Te estaba recordando, en 40 años, ¿cuántas veces habré venido yo de paciente aquí? Bueno, muchas veces vine a consulta. Pero como ingreso yo creo que... Yo vine el primer año, hace 40 años, cuando yo... Con la herida. Cuando yo empecé a nacer, doctora, doctora Sara y doctora Eugenia Sader. Yo comencé a nacer a la vida, a la conciencia, aquí, aquí en Caracas, hace 40 años. Entonces, yo tenía un problema de salud. Que no había adquirido ningún tipo de gravedad en mi vida anterior, en mi etapa de vida anterior. Solo cuando, bueno, me exigía mucho en el béisbol. Porque el béisbol es un deporte que no es así como el fútbol. Yo estaba viendo esta mañana el juego amistoso con la Binotinto. Messi, ¿cómo nos bailó Messi? Al final lo bailamos él también. Perdimos 1-0, pero perdimos varios chances de gol. Entonces, amistoso, aquí no hay amistoso. Cuando uno sale a la cancha, se acaba lo amistoso. ¿Verdad, Isarra? 1-0, tuvo bueno el juego, con rostros nuevos, gente joven. Bueno, entonces, solo cuando yo me exigía mucho en el béisbol. En el béisbol, Nicolás Pichó, ¿verdad, Nicolás? Sí, sí. Nicolás era Pichó de los criollitos de Venezuela. Claro, los criollitos del año 70. No, 80, por ahí. Yo fui del criollito del año 65, cuando llegué a Varín, a la capital. Era el año 68, 66, 67, 68. Entonces, entré a los criollitos de Venezuela. Como una década antes que Nicolás, ¿no? Sí. Bueno, entonces, solo cuando Pichaba en exceso, llevaba mucho sol, llevaba mucho sol, entonces, doctora, sangrada por la nariz. Cosas que parecen que es atariditaria. Mira esta. Cuando niña, varias veces, ella se escondía atrás de la puerta, bota sangre. Huguito también. Y ahora también Manuelito. Y Jorgito el gallito también. Rocinés también tiene un problemita ahí, ¿no? Pero no sangra, ¿no? A veces sangra. De niña le recuerdo que sangraba. No te digo, ¿no? Debilidad capilar. Entonces, claro, cuando yo entro a la academia, a la escuela militar, hace 40 años exactos, por estos días yo era un... decían, decía algún brigadier de esos altaneros en el patio, un nuevo, ¿qué es un nuevo? Es un quelonio insignificante que navega en el mar de la ignorancia. Esa era la definición de un nuevo. Yo era un quelonio insignificante que navegaba en el mar de la ignorancia. ¿Qué te parece? Hace 40 años. Entonces, comenzó a afectarme. Entonces, ya la sobrecarga física, pues. Y entonces, él sangraba. Llegué a pensar incluso que eso iba a ser una traba insalvable, porque es que a veces yo, mira, una noche desperté con aquella almohada roja, roja, roja. Otro día, en el baño, estábamos corriendo tal y secándome aquí. Me rocé duro la cara. Una hemorragia, que una hemorragia, pero que hemorragia, pues. El lavamanos y no se paraba para el hospital, primero para la enfermería. La enfermería y de ahí, hospital militar. Una hemorragia severa. Nunca me hospitalizaron por tal razón. Pero yo vine con mucha recurrencia durante primer año y segundo año. En segundo año, al final, se me curó con cauterización. Sin embargo, muy de cuando en cuando, vuelven las oscuras golondrinas. Y muy de cuando en cuando, de vez en cuando, yo sangro por la nariz. Pero ya, ya incluso el gallito, que es el más chiquito, me dijo, no, yo no me da miedo. Ya yo sé lo que hay que hacer, porque uno aprende. Uno se ponía así, se ponía aquí un cachete, un cachete aquello de plata, un fuerte, etc. La respiración, la agua. Yo llegué incluso a ir marchando, marchando, cerro arriba para la mariposa, con dos tapones de algodón aquí. Lo cual, imagínense ustedes que son médicos, el esfuerzo de los pulmones, del sistema respiratorio, es mucho mayor. Yo llegué a pichar un juego de pelota, con un tapón aquí. Y de repente iba para el baño y me sacaba y me ponía el otro. A presión, a presión para contener, ¿no? Ajá. O qué, o andar, andar, manejando a veces, con la familia. De repente, un día de sol, mucho calor. O sea, se hizo parte de la rutina, de la vida. Pero yo vine mucho a consulta. O sea, un día conseguí a Andrés Sequera allá abajo, viejo amigo de Sabaneta. Voy para la cocina a ver si me tomo un café, ¿no? Y a ver las muchachas que pasaban por ahí. Ese era una... Era una... Distracción. Distracción, no, chicos. ¿Verdad? ¿Qué, qué? Una... Un aliciente. Un gozo. Un gozo, doctora. Usted es filósofa. Es un gozo, un placer. El placer visual, pues. Uno de los placeres visuales. Yo conocí aquí a Diana. Tuvimos un romance corto. No, tú no sabes quién es Diana. Muchacha, yo era cadete. Era alférez. Vine aquí a consulta. Diana vendía. ¿Dónde que están las ventas de... De allá abajo? En planta abajo. ¿Dónde están las ventas de perfume y todo eso? Sí, está todo bien. ¿Están ahí? Bueno, ahí hay una Diana. A ver si está ahí todavía Diana. No recito todavía. Y corto al fin. Hace 40 años yo... Epa, ahí hay un jenterío, como dicen en el llano. Un jentío. ¿Ah? También hay mucha gente aquí hoy, Dios mío. Bueno, entonces me voy. Muchas gracias. Que lamento mucho no poder darles un abrazo a cada una. A cada uno. Un abrazo. Cuando yo estaba preso aquí, recuerdo que se llevaron presos. Hasta el amo de llave. Un señor que andaba con las llaves. Solo porque salió a saludarme. Y me dio un papelito. En un pasillo por ahí. Lo llevaron preso. Sí, el pasillo de termología. ¿Y la... Ah? El pasillo de termología. Y el amante. Al odontólogo. Al odontólogo. Bueno, entonces gracias, Ciso, por las atenciones. Me llevo además a un compromiso de continuar apoyando a mí, nuestro hospital militar. Queremos ampliarlo. Queremos seguirlo dotando. Ahora no es un hospital militar como aquel. Que era muy exclusivo. Era muy restringido, ¿no? Aquí anda el pueblo por todos lados. Ustedes lo ven. Era subutilizado. Gente de aquí de... Era subutilizado. Era exclusivo. Los altos políticos, hospital militar. Los altos militares. Bueno, y nosotros, por supuesto, por derecho. Pero era difícil para uno, teniente o capitán, que un familiar viniera aquí. Ni la encamé. Muy difícil, ¿eh? Ni los enfermeros, ni los trabajadores. No, ni los trabajadores. Mucho menos. Una cama de terapia, una cama de terapia, una cama de terapia, una cama de terapia donde tenía que firmar al ministro de la defensa de la época, autorizando la cama. Y recuerda que después estaban dando pasos a la privatización. A la privatización. Se cobraba. Sí. Crearon un servicio autónomo para que el hospital se autofinanciara. ¿Qué significaba eso? Elía. Privatizarlo. Privatizarlo. Fue el modelo no liberal. Tremendo hospital. Ahora, Elía, yo me llevo el compromiso con la ministra de Salud de varias ideas. Algunas viejas que sí soy yo. Hemos estado conversando, pero me da mucho gusto ver cómo mi hospital militar está en estado óptimo de funcionamiento, con una moral muy alta. La he percibido, a pesar de que he estado dedicado, pues, a lo mío, en mi habitación, pero conversando. Gracias por lo que me ha llegado, me llegaron obsequios, libros, unos dulces, unos dulces, que no puedo abusar de los dulces, ¿no? Dieta, estricta. Pero muchas gracias, señor coronel. Saludo a su papá, mi querido coronel Ciso Delgado. A su señora madre, que está con él allá en Maracaibo. A su esposa, María Gabriela. A su hija, que ya tiene 19 años. ¿No has visto a la niña? A la Gabi. Coño, ¿cómo no se van a ver? Llámala. Amigas de chiquita, ¿te acuerdas? Creo que Gabi, tu hija, enseñó a nadar a Rociné. Por eso, le comento eso, sí. Lo recuerdo, yo me metí en la piscina con ella, de ver, cuando llegaba algún sábado, algún domingo ahí, del rigor de la batalla. Eran los primeros años, allá en la casona. Ustedes vivían cerca, por ahí cerca. Y celebrábamos a veces el cumpleaños de Rociné. Y entonces, Gabi, María Gabriela, tu señora, hace unos dulces, que no los recomiendo solo porque uno se vuelve adicto y engorda mucho. Los recomiendo, son unas exquisitezas. Dígame los suspiros. Ahí me llegaron, pero un bojote, mucho. Voy a distribuirlo. Hay que distribuirlo. Hay que distribuirlo, para cuidar la salud. El dulce coco rallado con lechosa, ¿no es? Con lechosa. Lechosa. ¿Cuál es el otro? ¿Tú no lo viste? No. Ahí están. Bien me sabe. Bien me sabe, tres leches de todo. Bueno, me voy, pero hay mucha gente afuera, son las cinco y media, caminemos. Vamos, Rociné, Rociné, Rociné. Hay una canción que le compusieron a Rociné. Hay una canción que ella no se sabe. Pero bueno, si es de Valentín Carusí. Hola, Valentín. Vale, y la grabó. Que en paz descanse el catirio escarpio. Con ese nombre. Sí, una canción, Rociné, pedacito de luna, pedacito de cielo, sol de Araguané, este canto, al que quieres tanto, le huele a mastranto y a criollo café. Es linda esa canción. La escribió Carusí, Valentín Carusí. Para ella, que era una bebé así, hace, bueno, hace 14 años, y hace 14 años yo le estaba diciendo a ella, doctora, yo andaba ya de precandidato, pues, lanzado ya, candidato prácticamente, aun cuando era el año 97, ella nació en 97, y Zahra estaba en CNN, no, era jefe allá de CNN. Tú fuiste jefe en CNN, Andrés, ¿cómo fue eso? Tú, tú, cuenta, cuenta esa historia de tu vida. Bueno, estaba infiltrado allá, te mandó tu papá, amigo de Gaddafi, tu papá, muy amigo de Gaddafi. ¿Qué ha pasado en Libia hoy? Esa. Últimas informaciones. Oye, yo quiero que condecoremos a los enviados de Telesur, los dos equipos que han estado allá. Pido un aplauso para esos muchachos. Son unos héroes, héroes. Quiero condecorarlos. Una orden alta de la república. Y ahora el nuevo equipo hay que estar pendiente de ellos, ¿no? Diciendo la verdad, yo anoche vi a Vanessa entrevistándolo. Muy buena entrevista. Muy buena entrevista. Y es así, montaron una gran mentira, pues. Ahora ese formato ya aquí lo ensayaron. Lo habían ensayado, pero solo que como un borrador. Ojo. Lo que aquí ensayó el imperio, en 2001, 2002, fue como un borrador de lo que ahora perfeccionaron allá. Ya lo habían hecho en Haití, en el ensayo. Sí. Pero aquí lo ensayaron por varias vías. ¿Quién puede olvidar el video montado por los canales privados? Es decir, por la CIA, pues. Es la CIA. Utilizando a los canales privados de televisión venezolana. Utilizando camarógrafos. Utilizando... No te digo, pues. Lo que decía uno de estos muchachos anoche. Que un camarógrafo periodista de CNN o de BBC desde el hotel sin salir, estaba enviando reportes a Londres diciendo, no, entrevisté a... Mentira, pura mentira. Y si logran un video y lo editan, pues mejor. El video Puente Yaguno, que ganó el premio Rey de España. El Rey de España no, Príncipe de Asturias. Bueno, casi lo mismo. Todo eso, la gran mentira, pues. ¿Para qué? Para decir el coronel Chávez. El coronel. Por ahí me siguen llamando el coronel. Yo no ascendía coronel. Soy teniente coronel. Tu papá sí es coronel. Grado hermoso. Grado, además, militar. Pero, claro, pero cuando a uno lo empiezan a pintar el coronel Gaddafi, el coronel Chávez, ¿eh? No, el coronel Chávez, o Chávez, mandó a sus generales, ¿eh? Sus generales, su guardia pretoriana. Es el mismo lenguaje. Sus fieles seguidores, como si fueran perros. Sus fieles seguidores. Las milicias, mandó, y los milicianos, y los círculos bolivarianos de entonces, a matar al pueblo. Igualito. Y sacaron, no dijeron que eran aviones y bombas. No, pero eran las imágenes de aquellos compatriotas... De Puente Llaguno. De Puente Llaguno, ¿cómo se llama? Peña Alverro. Peña Alverro. Peña Alverro. Peña Alverro. Peña Alverro. Peña Alverro. Era el mismo francotiradores. Chávez mató al pueblo, pues. Muera Chávez. Golpea abajo Chávez y muera Chávez. Es la misma lógica. Aquí ensayaron. Y ahí estaba la flota gringa en el Caribe. No crean que no había flota aquí. Solo que no se atrevieron. No se atrevieron, ¿saben por qué? El pueblo. Y ahí está el pueblo. Que ni se atrevan. Y que ni los escuálidos aquí... Están, creo que, sacando sus cuentas ahora mejor, un poco mejor. Algunos, ¿no? Algunos están sacando cuentas. Aunque la pelea es peleando. Y aquí no podemos decir que ganamos o no ganamos. No, no, no. Yo lo que estoy es, mire... Ah, Nicolás. Uno, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, dos. Preparando. Mire que llega otro. Mira, mira. Un, dos, tres. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, tres. Listo. Cogiendo fuerza, compadre. Recuperándome. Para la vanguardia. Allá que vamos. Y a la victoria. Para soltar la caballería. Ahora, yo estoy en retaguardia. Tengo los caballos amarrados. Y las mismas encuestas de ellos dicen, la verdad. Que ellos no quieran reconocerla. ¿Cómo será Nicolás cuando en enero, febrero... Dígame el 4 de febrero, 20 años del 4 de febrero, eh? El 4 de febrero del 2012 es que yo largo mi caballería rumbo a las elecciones. El día que el CNE lo diga. Ahora estoy desmontado, pie a tierra, sin caballería. Claro, no, es que esté sin caballería. Ahí está mi caballería, el pueblo. Vámonos, a la caballera esperanza. Antes que oscurezca, eh. ¿Ah? Antes que oscurezca. Antes que oscurezca. Adiós. El presidente de la República se despide de los ciudadanos que se encuentran acá en la sala de observación de emergencia, justamente en el piso 1, donde el mandatario venezolano tiene previsto ya retirarse del hospital. Ahí están los papeles del pueblo, Ornela. Está enseñando su retrato, su bandera. Anda, anda, yo no puedo. Adiós. Que Dios me los acompañe. Ahí recojan los documentos, recojan los papeles. Saludos a todas y a todos. Los amo y las amo. Emergencia de adultos. A representantes del gabinete venezolano para directamente atender las solicitudes que puedan tener algunos de los ciudadanos, igualmente gestos de energía que le puedan mandar al premier mandatario venezolano, también pues estos representantes del Estado los ha ido a buscar directamente. Presidente de la República, recordemos entonces que abandona hoy el hospital militar luego de culminar este tercer proceso que tiene que ver con el brindaje completo de su salud. Este tercer proceso de quimioterapia, el Presidente de la República dice que se siente más sano y fuerte que nunca. Y acá también a espera del Presidente venezolano se encuentra un grupo de ciudadanos que fueron directamente enfermeros, enfermeras, representantes que tenían que ver con la preparación de los alimentos que los atendieron al mandatario venezolano directamente, que son algunos de los ciudadanos que va en estos momentos el Presidente de la República a despedirse luego de haber ingresado, recordamos, el pasado sábado. Muchas gracias por todo el apoyo, he estado muy feliz estos días aquí recordando muchas cosas de años pasados, pero que son parte de la vida de hoy, gracias al coronel Ciso y cuenten con todo mi apoyo como siempre, pero es bien buena y muy oportuna la visita esta semana desde el domingo, con esta batalla que estamos librando y que venceremos definitivamente sin duda, para además renovar mi compromiso con ustedes, con todo el personal y mi compromiso además para seguir fortaleciendo el Hospital Militar, para seguir apoyándole. Es bonito, ¿y quién lo pintó? Tú, mi capitán pintó, o tú, tú sabes una de las cosas que estuve haciendo estos días pintando, mira me agarró, porque a uno lo agarra como la inspiración, y como ayer estaba ya más recuperado de la batalla esa, parece una petroquímica echando humo por aquí, una petroquímica, entonces me puse a pintar, te digo cuando, antenoche, es un cuadro que después se los voy a mostrar, antenoche me puse a detallar, detallar, y esta mañana pinté un rato también, y anoche, renovando conocimiento, un cuadro que se va a llamar 4 de febrero, es el cuartel de la montaña, el cuartel de arriba, el del 4 de febrero, bueno, pero qué bonito, mira, lindo cuadro, ¿quién lo pintaría? Teo Mora, Teo Mora, Teo Mora, es un pintor de la grita, ¿lo conocen? Al pintor, ¿tú lo conocen? Sí, Teo Mora de la grita. Oye, pero es tremendo cuadro, ¿sabes? No es cualquier cuadro este, es un cuadro realista, muy realista. Vive ahora en Margarita, ¿sí? Sí, y ese fue uno de los últimos cuadros que pintó en la zona andina, ¿no? Mira, mira que casi se oye a los bueyes, casi que tú lo oyes, casi que sientes la tierra generosa, surcada por el arado, el trabajo del hombre, mira, el campesino, eso será como en los Andes, ¿no? Claro, este es en los Andes, aquel árbol es como un apamate, un apamate, y este es un, además, es un modo de cultivo que todavía es válido y hay que desarrollarlo, hay que criar bueyes, por ejemplo. Esa zona de montaña. Hay que criar bueyes, porque es zona de montaña, en algunas partes, nosotros estamos trayendo unos motocultores, hay unos que son de mano, que tú los vas llevando, pero esa tierra es muy pedregosa a veces, los motocultores, y vamos a montar la fábrica aquí, unos tractores pequeñitos también, para cuatro o tres hectáreas, pero hay zonas donde ni esos tractorcitos sirven, o entonces viene el tema del combustible, el tema del mantenimiento del tractorcito que se dañó, donde lo arreglo, donde tiene otros elementos que complican el sistema. Ahora, tú pones una cría, lo mismo que en Apure, yo le dije a Carrizal, al gobernador, mira, Ramón, vamos a poner una cría burro, tú no ves que los burros se acabaron, casi se acabaron los burros, ¿sabe por qué? Debería tomar un poquito de agua, enfermera, tengo que tomar mucha agua, lápiz, 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 fíjate, los agarraban para hacer carne, y bueno, para hacer carne no, qué cosa tan insulsa he dicho, para procesarlo y venderla como si fuera carne de ganado, en la fiesta de los pueblos, en el llano, y luego también empresas privadas para procesarla. Carne de burro te vendieron mucho como si fuera carne de buey, entonces, el burro se estaba, era una especie en extinción, la mula, eso es un animal de trabajo, el llano en invierno, ahorita, por ejemplo, qué tractor tú vas a meter por los llanos bajos, sobre todo, ah, pero un caballo, unos burros, una mula, por la orilla de los ríos, hay una economía del río, perdón, tú sobrevuelas un helicóptero como yo lo he podido hacer ahora, el apure, a 200 metros de altura, a veces un poquito más bajo, si el tiempo está bueno, midiendo los riesgos con buenos pilotos que tenemos, tú vas tomando fotos, aterrizame aquí, claro, ahorita no puedo hacerlo, pero pronto lo haré otra vez, si Dios quiere, así será, hay una sociedad del río, la llamo yo, los hombres del río viven ahí y no se van ahí de ahí, y tú ves las casas y son palafitos, con tremendos troncos así de samanes, y en invierno viven arriba y tienen abajo la canoa, y el río es parte de la casa, gracias, mi niño. Bueno, tenemos que irnos, yo empiezo a hablar y a hablar, pero estoy muy motivado, estoy como con un, con el alma encendida, de luz, de vida, y el cuerpo también, recuperé más de un kilo en esta semana, mira, ¿qué te parece? Más de un kilo recuperé, más de un kilo, los músculos de los brazos y las piernas, hice ejercicio ayer un rato ya, no, ya en la última etapa de la quimio, que es más suave, ¿no? Más suave, y bueno, terminamos hoy con los exámenes, como globina, glóbulos blancos, mire, gracias, mire, voy a apoyar, que da miedo al hospital militar, más de lo que lo hemos apoyado. Recordemos que este grupo de personas que conversa con el Presidente de la República fueron los que tuvieron la responsabilidad directa de atenderlo durante su permanencia en el hospital militar. Aquí, por ejemplo, están lo que son enfermeras, trabajadores y trabajadores de este hospital, básicamente también las personas que se dedican a preparar básicamente el alimento del Presidente de la República durante estos días que recibió su tercer ciclo. El Presidente, pues, aprovecha la oportunidad de fotografiarse con estos ciudadanos que directamente tuvieron la responsabilidad de atenderlo y estar supervisando lo que fue su salud durante estos días. ...de la grita y el nazareno de Achagua, no lo dejes por fuera. El nazareno de Achagua. Y el cristo de la sabana. Sí, señor. Y hasta María León, se ha digo. También. Todo. Se sigue recuperando. Todo la bendición. Gracias, mi vida, me voy a recuperar plenamente. Señor. Cada día que pasa, y cada semana, y cada ciclo, vamos en el retorno, ascendiendo. Y ustedes también. Dale esto al general, por favor, a Ornelas, jefe de Cane. Sí, señor. Vamos a estar en el ciudadano. Muy diferente. Lo queremos, lo queremos. Expresiones de apoyo y cariño que emiten algunos de los trabajadores de este hospital al presidente venezolano. Ya cuando, repetimos, en pocos minutos, se tiene previsto que salga de este punto esta Miraflores. Por uno también, parte de la patria. Por usted también. Saludo a la familia y a todos los trabajadores, trabajadoras, médicos, enfermeras. Haciadoras. Los quiero mucho. Haciadoras. Los quiero mucho. Ha servido esta estadía para renovar sentimientos, fortaleza. Los voy a seguir apoyando y mucho. Ya van a ver. Bien, el presidente de la República ratifica un compromiso que adquirió el pasado, donde también decía que iba a ser mucho la inversión, que se iba a destinar directamente a este centro de salud, donde, repetimos, no solamente se atiende a representantes de nuestra armada venezolana, sino también a los familiares de ellos. E igualmente es un hospital de puertas abiertas para todos los venezolanos. Aquí a las afueras de este hospital se encuentra, como ustedes ya saben, un grupo de ciudadanos brindándole todo lo que tiene que ver con energía positiva del presidente de la República. El mandatario venezolano se va a trasladar desde este punto, recordemos, hasta el Palacio de Miraflores, como lo ha anunciado el presidente, más sano, más fuerte que nunca. Siente, pues, que ha librado una batalla importante el presidente venezolano. Ahí observan ustedes cuando ya saluda directamente a las personas que se han acercado, que se han agolpado directamente al hospital militar, donde un hospital que durante todos estos días ha sido visitado por los ciudadanos. Recordemos que se han realizado vigilias durante todas estas noches a las afueras para brindarle al presidente de la República mensajes de aliento, sobre todo mucho apoyo al presidente venezolano en este importante momento donde lo que está es básicamente blindando su salud en una tercera etapa de quimioterapia. El presidente de la República está girando instrucciones directamente a la ministra Sader y representantes de la Casa Militar para que atiendan a las personas que se encuentran abajo, para que también puedan recoger todas aquellas cartas de apoyo al presidente venezolano que se encuentra. Pues, recordamos, ya a punto de partir del hospital militar. Son 5 y 53 minutos de la tarde, el presidente de la República ya tiene previsto entonces como lo anunciara él más fuerte que nunca, realizar entonces un recorrido hasta Miraflores que va a ser nuevamente el ingreso al Palacio Presidencial de nuestra Nación. Y allí también se nos ha dicho que hay un grupo de ciudadanos a las afueras esperando que el presidente de la República haga arribo directamente al Palacio de Miraflores. También es importante, pues, hablar acerca de lo que han sido las expresiones de apoyo, del cariño del pueblo venezolano. Oraciones durante varios días se han realizado a las afueras de este hospital. Básicamente, las personas con la Biblia en mano leen algunos versículos de la Biblia para brindarle al presidente de la República todo el apoyo. Se traslada al presidente de la República al otro extremo. Pero los que han hecho las expresiones de cariño y afecto a los venezolanos, ese punto de la Biblia, las que brindaban a los ciudadanos, Fueron estos ciudadanos los que tuvieron hoy la oportunidad de ingresar, acercarse, está muy pendiente de lo que es la salida del Presidente de la República desde este punto, donde recibió atención médica desde el día sábado, culminando ya esta tercera etapa de quimioterapia. Ustedes observan a los ciudadanos que durante la mañana del día de hoy se acercaron hasta este punto. Pero también se nos ha dicho que a las afuera del hospital hay gran cantidad de ciudadanos que se encuentran allí esperando que el Presidente de la República abandone este punto, trasladándose entonces a Miraflores. El Presidente de la República llama a Siria Flores y llama a todos los representantes que se encuentran acá del Partido Socialista Unido de Venezuela para que bajen a atender directamente a los ciudadanos. Y bueno, es una instrucción que ha girado el mandatario venezolano. Vemos lo que es la presencia de lo venezolano que desde el día sábado no se ha retirado desde este punto, inclusive el sábado, el domingo, el lunes. Hubo oraciones a las afueras, cantos, cantos a Dios que de una u otra manera tienen que brindar energía positiva al mandatario venezolano. El Presidente de la República ha dicho entre sus reflexiones el día de hoy que es mucho lo que ha aprendido, que es mucho lo que tiene que aprender ahora y básicamente forma parte entonces de lo que es el aprendizaje. Cuando una persona como un ser humano sufre algún tipo de aflicción en su salud es mucho lo que puede leer, es mucho lo que puede analizar de las oportunidades de vida que ha tenido, mucho lo que dice el Presidente de la República que tiene que aprender también, es mucho lo que hay que rectificar, es mucho el camino que queda adelante, sobre todo lo que tiene que ver con un camino electoral, decía el Presidente de la República, que está más preparado que nunca, está más fuerte que nunca para emprender en compañía del pueblo venezolano cualquier actividad electoral que se le pueda poner por delante porque básicamente el Presidente de la República lo ha dicho, va a ser el próximo candidato a las elecciones del año 2012 y también es importante destacar, amigos televidentes, que durante la permanencia del Presidente de la República logró alcanzar los más de dos millones de seguidores en Twitter mientras el Presidente de la República se encontraba acá en este punto recibiendo atención médica. Se va a realizar entonces en compañía del Presidente venezolano a través de cámaras lo que es el seguimiento del Presidente Nacional a lo que es el pasar, la llegada del mandatario venezolano directamente a Minaflores, recordemos que venezolana de televisión y el Sistema Nacional de Medios Públicos se encuentra completamente desplegado en diversos puntos de la ciudad capital para acompañar al Presidente de la República desde acá, desde el punto donde recibió por tercera vez quimioterapia y donde dice que ha salido más fortalecido que nunca, vamos a darle pase también a nuestro compañero Boricastellano con más información. Así es, Eduardo, y nuevamente la salida del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías del Hospital Militar en la ciudad de Caracas. Y si usted tenía alguna duda de la salud del Presidente Hugo Chávez, creo que podemos poder ver la información del Estado y cómo se encuentra, pues precisamente va a realizar una caravana con lo que es la Avenida San Martín rumbo al Palacio de Miraflores. Y quizás ustedes se van a sorprender con las imágenes que van a ver dentro de pocos momentos. A propósito de lo que es la calle, se encuentran... ...se encuentran... ...y es distrito a todos... ...se encuentran... Bien, amigos de Venezolana de Televisión, tenemos imágenes del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, a su salida del Hospital Militar, donde ha sido acompañado por una gran cantidad de venezolanos que se han congregado a las puertas de este centro médico para despedirlo luego de esta tercera y última fase de su tratamiento de quimioterapia. Gracias de lo que está ocurriendo acá a las afueras del Hospital Militar, ya el Presidente se encuentra en este momento cruzando por lo que es la entrada principal, donde dentro de pocos instantes ustedes van a tener la oportunidad de apreciar la cantidad de personas que se encuentran acá. Ahora podemos calcular un aproximado de al menos 1.000 personas que se encuentran acá de forma bastante entusiasta. Recordemos que esta gente se encuentra acá prácticamente desde el día sábado, cuando se inició la visita del Presidente Hugo Chávez a este centro de salud para recibir su tercera fase de la quimioterapia. Y se ha mantenido con vigilias durante todas las noches hasta el día de ayer, cuando también se realizó una vigilia con la juventud también en los sectores sociales. Gracias a todos mis queridos camaradas, mira Negrita, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por tanto amor. ¡Viva la patria! Saludos a todas las comunidades, los vecinos, hola muchachas, de esa juventud. Muchas gracias, mira, cuidado con la niña, cuidado con la niña. ¡Bravo muchachos, motorizados! ¡Falla negro! ¡Mira el soldado, hace un soldadito! ¡Gracias muchachos, gracias muchachas! ¡Adiós pues! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la vida siempre viejo! ¡Venceremos! ¡Adiós bella! ¡Dale compadre! ¡Cuidado con los niños! ¡Gracias! ¡Solo les digo muchas gracias! ¡Adelante con el deporte muchachos! ¡Adelante con la juventud, el deporte! ¡Los amo muchachos, los amo! ¡Dios te bendiga viejo! ¡Dios los bendiga muchachitos! ¡Cuidado con el niño! ¡Cuidado! ¡Adiós muchachos, compañeros de mi vida! ¡Que hay flacos! ¡Viviremos y venceremos! ¡Viviremos y venceremos y venceremos y venceremos! ¡Pero está pendiente si yo olvido el micrófono! Y bien, estamos escuchando las palabras del comandante presidente Hugo Chávez Frías en esta transmisión que el Sistema Nacional de Medios Públicos siempre con la mejor información les está llevando a ustedes en vivo y en directo. Para quienes nos sintonizan a esta hora, les recordamos que lo que estamos viendo en nuestras pantallas... ¡Del refugio! ¡Del refugio para la vivienda! ¡Ese es mi compromiso! ¡Ustedes saben! ¡Adiós muchachas! ¡Bonitas! ¡Adiós muchachos! ¡Cuidado niña linda! ¡Hola niña pintada! ¡Dios te bendiga! ¡Saludo a todos! ¡Que Dios me bendiga a los niños, a las niñas! ¡Está compadre! ¡Te amo muchachas! ¡Abrazos camaradas! ¡Continuamos entonces! ¡Continuamos entonces! ¡Adiós señora! ¡Continuamos con las incidencias de esta caravana que se está realizando a la salida del comandante presidente Hugo Chávez del hospital militar! ¡Hola compadre! ¡Refugio Negro primero! ¡Aquiles Nasoa! ¡Estamos contigo refugio! ¡Hola linda! ¡Mira que niña tan linda! ¡Saludamos a toda la gente de San Martín! ¡Los vecinos! Ey, déjalo quieto, déjalo quieto Déjalo quieto Así, así el puño, el puño Puño, compadre, el puñito aquí, puñito Déjalo quieto, puño, puño, puño Déjalo quieto, dale Déjalo que llegue, dale, dale, dale puño Déjalo allá que llegue, chico Pero déjalo quieto, Ornela, pero mira Mira, mira aquel muchacho camisa roja Se vuelve como loco, empujando gente Saludos muchachos Los muchachos de la seguridad, no estén empujando a nadie No estén, el puño, el puño, el puño, el puño, el puño, el puño, el puño El puñito Hola muchachas Pelón, no como yo Que Dios bendiga el muchacho Ahí tú un papelito, mira que tiró una señora Ahí lo veo Dale pues compadre, fuerza Viviremos, amén, amén Hola muchachos, juventud Refugio aquí en la zona Saludo contigo estoy, con ustedes estoy Del refugio para la casa A la casa digna, saludo a las muchachitas Todos esos muchachos son tuyos, negra ¿Cuántos hijos tienes tú? Cinco Cuatro muchachos, y los carga, que Dios te cuide Epa compadre, Dios me lo bendiga Muchachos, mira negrita bella Bueno Saludo pues Vamos a tener que aumentar la velocidad Vamos, vamos a salir Tengo que despedirme Que tenemos que despegar la caravana Ah, pero es que hay mucha gente allá al frente Yo pensé que era un Epa Hola comadre Estamos escuchando entonces en este momento las palabras que está pronunciando el comandante presidente Hugo Chávez Frías Que en este momento, les recordamos, está transitando por el oeste de la ciudad de Caracas A la salida del hospital militar Desde donde el pasado día sábado se sometió a la tercera ronda de las quimioterapias que están en este momento realizándose Con motivo de su afección de salud Es importante destacarles a todas las personas que nos están escuchando a esta hora Precisamente lo que es el fervor popular que se ha desatado con la llegada del presidente Hugo Chávez Que de forma sorpresiva ha decidido convertir su traslado desde el hospital militar hasta el palacio de Miraflores En una caravana popular en la cual es evidente la cantidad de personas que al verlo en el carro han salido a las calles Precisamente a acompañarlo, muchos de ellos a trote Y también saludándolos Saludos a todos los vecinos de por aquí San Martín De San Martín Bien, continuamos llevándoles a ustedes todas las incidencias Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo Todos los detalles de la salida del comandante presidente Hugo Chávez del hospital militar Abraza a todos Vecinas, vecinos Muchachas Patria socialista Venceremos Adiós, adiós muchachos Viva la juventud Que locura Que más que amor Frenesí Vaya muchachos Epa compadre Aquí voy Aquí estamos vivos Y viviremos Dale pues Dale compadre Adiós pues Hola muchachos Hola niñas Hola negra Como están muchachas Un beso Dale compadre Vaya negra Dale compadre Mercal Miranda Dale viejo Adiós pues Dale viejo La bicharanga Y en este momento El presidente Hugo Chávez Hace la señal de la victoria Ante sus seguidores Que de forma bastante Ferviente Han salido a la calle A saludarlo Toda vez que como les comentábamos Ha decidido convertir este traslado En una caravana Por las avenidas de la ciudad de Caracas Y las que comunican específicamente Entre el hospital militar Y el palacio de Miraflores Donde también nos han informado Ha comenzado a congregarse personas También para lo que va a ser su recibimiento En lo que se ha convertido ya En una celebración popular Una vez que ha finalizado De forma exitosa La tercera sesión de quimioterapia Luego de que el pasado 30 de junio Anunciara desde la República de Cuba Su tratamiento por la afección de cáncer La cual lo ha llevado No solamente a someterse a este tratamiento médico ¡Hacho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuidado! 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 ¡Saludo! ¡Adiós! 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 ¡Vaya pues! ¡Compadre! ¡Va muy rápido! ¡Va muy rápido! ¡Ya estamos prácticamente llegando! ¡Saludos! ¡Saludos a todos! ¡Hola! ¡Compadre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, bella! ¡Ya viva la juventud! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, muchachas! ¡Adiós, muchachos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos vivito y coliendo! ¡Adiós, pues! ¡Compadre! ¡Jijí! ¡Adiós, vagayane! ¡Epa, viejo! ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós, muchachos! ¡Sí! ¡Te quiero! ¡Amén, amén! ¡Que Dios los bendiga! ¡Adiós, mi bella! que la Virgen del Valle nos ha bendecido a todos por la vida, por la paz un millón de besos, un millón de abrazos hola, Dios te bendiga muchachas, hola comadre cepa viejo, arriba San Martín adiós compadre, aquí vamos vivito y coleando, aquí vamos vivito y coleando viviremos y venceremos independencia bella negra cepa rober, viviremos y venceremos vaya muchachada heroica belleza muchacha, que Dios me los bendiga Dios me los bendiga, es la Virgen del Valle hey compadre adiós viviremos, aquí vamos vivito y coleando que Dios me los cuide amén, amén viejo, a ti también y a todos saludamos, hola muchachos, cuidado con la niña agárrala, adiós muchachos viva Venezuela, viva la patria saludos, saludos, hola belleza, mira que muchachito viviremos y venceremos, aquí vamos vivito y coleando, viva el peso de la misión arriba y en este momento el presidente saluda a sus acólitos acá en Capuchino desde donde estamos llevando ya la señal de lo que es esta caravana desde el presidente Hugo Chávez Frías, quien ha optado precisamente por saludar a todas las personas que lo han seguido sin duda alguna con mucha atención viva la patria, viva el pueblo, adiós muchachas, ponte bien el casco adiós pues, viviremos y venceremos aquí vamos, viviendo y venciendo que viva el pueblo viva la patria, viva el pueblo viva la revolución socialista adiós muchachos, el transporte público viva compadre viejo, adiós pues vamos negro saludamos a todos los vecinos de la San Martín Plaza Venezuela que estamos en el silencio el silencio San Martín, hola mi negra compadre compadre Dios me lo bendiga viejo aquí vamos viviendo y venciendo adiós pues muchachos arriba, arriba la patria bravo bravo bravo, bravo, bravo vamos compadre cuidad con los niños dale viejo dale compadre fuerza a todos los habitantes del silencio trabajadores trabajadoras dale pues compadre viejo adiós pues adiós muchachos un beso compadre aquí vamos viejo a Miraflores otra vez para allá voy dale, dale, dale puño dale puño ¡epa! esta se parece a Linarrón hola compadre los transportistas saludos a todos los compañeros todas las familias que van en la cola saludamos el tráfico esta hora es pesado saludos a esos trabajadores trabajadoras los niños de vacaciones ya viene la escuela ya va para la escuela niños hola bella dale compadre dale, dale saludo viejo el silencio plaza Venezuela saludo a la milicia bolivariana muchachos con el pueblo siempre que bonita está la plaza Venezuela llena de gente llena de pueblo agárrenos muchachos ahí viejo plaza Venezuela atiborrada de pueblo llena de pueblo hola muchachos aquí vamos aquí vamos otra vez para Miraflores para Miraflores otra vez allá voy cuidad te cae vamos muchachos vamos muchachos mira cuidado con el niño cuidado con la niña saludos a todos viejo cuidad te cae por aquí vamos para Miraflores vamos para Miraflores cuidado con los niños que Dios los bendiga compadre motorizado hola mi vieja bella adiós pues compadre saludo a todos los conducidos mira que hueve carabajo no hay mejor carro que ese eh señora muchachos la juventud ese carro es el valle es el valle pero mejor yo tuve un valle compadre mucho mejor que los nuevos estos modernos te amo mi amor gracias gracias por todo el apoyo hola negra saludo a los vecinos allá arriba viejo del silencio estamos llegando a Miraflores hola muchachos ustedes si corren bastante ahorita no puedo correr todavía pronto saldré a correr como un caballo el calvario mándenme un chocolate de allá arriba mándenme un café de Venezuela que aquí no hay epa los motorizados cuida con la niña ponle el casco saludo muchachos los motorizados la familia Dios los cuida todos eh flaco dale compadre cuidado con las matas oye está bonita esta calle llegamos a Miraflores adiós pues adiós señores adiós ya se va a liberar el tráfico que liberen rápido el tráfico transporte público adiós epa como se porta el carrito fino epa viejo epa compañero aquí vamos carajo en la lucha con Dios por delante vamos con el viejito adiós epa comadre adiós pues compañero adiós pues que te pasó ten cuidado con ese brazo bien vamos entonces a continuar llevándoles a ustedes todas las incidencias de lo que es esta caravana que ya está prácticamente llegando al palacio de Miraflores luego de haber escuchado parte de las palabras pronunciadas por el propio presidente de la república en esta transmisión que le estamos llevando en vivo y en directo de todas las incidencias de lo que ha sido esta caravana que partió le repetimos desde el hospital militar cuando a las 5 y 15 minutos de la tarde se abrieron las puertas del ascensor de la planta baja del hospital militar y salió el comandante presidente Hugo Chávez Frías quien a esta hora también está siendo esperado por los guardias de honor que podemos apreciarlos en este momento en una edificación emblemática de la revolución bolivariana desde donde fue ondeada la bandera el pasado 13 de abril del año 2002 durante la rebelión popular que acabó con la dictadura de Pedro Carmona Estanga un lugar histórico en el cual se va a escenificar esta caravana y posiblemente discurso del comandante presidente Hugo Chávez Frías que ha seguido de esta caravana que ahorita está transitando por la entrada ya de prevención 2 del palacio de Miraflores es importante recordar que vamos a continuar llevándoles a ustedes todos los detalles como siempre el sistema nacional de medios públicos siempre con la mejor información a propósito de lo que está ocurriendo ya acá en el palacio de Miraflores con la llegada del comandante presidente Hugo Chávez Frías es importante destacar a todos ustedes que esta realización de esta caravana es quizás la mejor prueba del estado físico del comandante presidente Hugo Chávez Frías quien ha saludado durante todo el trayecto de la misma a las personas que se encontraban es el recorrido que actualmente realizaba el presidente de la república Hugo Chávez desde la sede del hospital militar hasta el palacio de Miraflores recordemos entonces que el presidente de la república Hugo Chávez estuvo 7 días allí realizando el tercer tratamiento de quimioterapia para recuperarse del cáncer que padece actualmente recordemos también que el presidente Hugo Chávez había realizado anteriormente dos tratamientos de quimioterapia en La Habana, Cuba y este tercero se decidió realizar en el hospital militar hay que destacar todo este pueblo que se ha volcado a la calle a brindar su apoyo al presidente de la república Hugo Chávez se pudo ver durante todo el recorrido lo vimos desde la salida al hospital militar donde había un grupo de personas un importante grupo de personas allí y durante el recorrido por la avenida San Martín donde el presidente pudo compartir e interactuar con su pueblo unas manifestaciones de apoyo que se ven no solamente acá en este recorrido sino que también lo hemos visto en su cuenta en Twitter arroba Chávez Candanga una cuenta que en los últimos días llegó a los dos millones de seguidores recordemos que es una de las personalidades más importantes en Twitter en este momento por lo menos para lo que es Latinoamérica continuamos entonces viendo imágenes de lo que es el palacio de Miraflores donde el presidente de la república está haciendo su entrada en breves momentos estaremos escuchando las palabras del presidente Hugo Chávez a las personas que se han congregado en el palacio de Miraflores veíamos entonces el recorrido que realizaron nuestros compañeros allí Eduardo Silver estuvo allá en el hospital militar durante el recorrido nuestro compañero Boris Castellano pudo narrarnos todo lo que acontecía y bueno estamos esperando entonces que va a suceder en el palacio de Miraflores seguimos viendo las imágenes que ofrecen las pantallas de venezolana de televisión y podemos entonces hablar de este de este tratamiento del presidente de la república Hugo Chávez que se realizó en el hospital militar hay que repetir esto que tenemos por acá una enfermedad que lo sorprendió como mismo lo había dicho se hablaba de una violencia en su rodilla en un principio lo que le permitió descubrir que tenía un tumor primero como un acceso pélvico después como un tumor que fue extraído en La Habana Cuba de emergencia y que efectivamente lo que posteriormente hizo que se hiciera estos tratamientos de quimioterapia como les decíamos uno primero en La Habana Cuba posteriormente otra vez en La Habana Cuba y por último decidió hacerlo acá en el hospital militar el presidente Chávez mostró su agradecimiento también al personal del hospital militar pues se vio que hicieron un excelente trabajo y que esto pues fue recompensado en palabras por el presidente de la república que también se pudo observar en las pantallas de Venezuela de televisión el buen semblante del presidente Chávez quien también hizo ejercicios unos ejercicios que son conocidos como combinados navales también hizo un trote simulado allí y demostró pues que está en buenas condiciones físicas echando por tierra todas estas declaraciones de algunos voceros políticos que intentan decir que el presidente de la república no se encuentra en condiciones también ratificó que si sigue de esta manera con el Dios y favor de la Virgen continúa de manera sana será candidato para las elecciones del 2012 dijo que bueno la caballería está allí esperando que sea el CNE el Consejo Nacional Electoral que dé la señal para entonces hacer desplegar toda la campaña bueno seguimos viendo las imágenes y en este momento nos informa que nuestra compañera Yesenia Méndez está lista para ofrecernos los detalles de lo que sucede allá en el Palacio de Miraflores adelante Yesenia así es y es que con cantos como te queremos Chávez te queremos el pueblo recibe al jefe de Estado venezolano Hugo Chávez acá en el Palacio de Miraflores el Palacio del Pueblo luego pues de haber recibido esta tercera etapa de quimioterapia este tercer ciclo de quimioterapia como hemos visto pues ya hace pocos minutos salió del hospital militar como lo él mismo lo ha dicho totalmente renovado y con mucha fe para continuar viviendo esto rumbo al 2012 y por supuesto rumbo a todas esas victorias que el pueblo venezolano va a estar transitando junto al presidente de la República Hugo Chávez y por supuesto en pro de todos los venezolanos recordemos que es el tercer ciclo de quimioterapia que se realizó acá en el hospital militar de Venezuela esto luego de haber recibido dos ciclos anteriores en la Habana Cuba como ustedes pueden ver a través de las batallas de venezolana de televisión el pueblo se ha abocado acá en el palacio de Miraflores así como también en las calles de Caracas a recibir al presidente de la República Hugo Chávez y son diversos los cantos y las consignas de amor y fe que desde muy tempranas horas de la tarde se han llenado y han colmado el palacio de Miraflores recordemos que el día de ayer el presidente de la República Hugo Chávez informó que el día de hoy iba a culminar este tercer ciclo de quimioterapia posoperatoria aseguró vamos bien estamos concluyendo y pudiéramos decirlo con la jornada del día de hoy viernes el tercer ciclo de la quimioterapia esto vía telefónica a venezolana de televisión y hace pocos momentos hemos visto a un jefe de estado totalmente recuperado y bendecido por supuesto fortalecido a través de estas tres quimioterapias que se le han hecho y por supuesto a través y gracias a todo ese amor del pueblo venezolano que día a día ha estado presente desde que pues el presidente de la República informara al pueblo venezolano acerca de este tumor cancerígeno que le fue extirpado en la Habana Cuba desde ese entonces millones han sido las bendiciones que el pueblo venezolano y por supuesto personas de otros países han manifestado al presidente de la República a través de oraciones a través del Twitter que ha sido una de las herramientas que el presidente de la República Hugo Chávez ha implementado para interactuar con el pueblo venezolano no solo para dar información acerca de las decisiones que ha tomado durante este ciclo de recuperación sino también para pues dialogar y estar de la mano con el pueblo venezolano a través de diversas conversaciones a través del Twitter que por supuesto han sido recíprocas por parte de todos los venezolanos que todos los días pues reciben millones y millones de bendiciones y por supuesto esas expresiones de cariño y de recuperación al jefe de Estado venezolano recordemos que el 27 de agosto el pasado sábado él ingresó al hospital militar para iniciar su tercera fase de quimioterapia el 6 de agosto viajó a La Habana, Cuba para la segunda fase y el 16 de julio fue la primera fase de quimioterapia luego de haber sido operado en dos oportunidades de un tumor cancerígeno en La Habana, Cuba el pasado mes de junio y que hemos visto a través de las pantallas de venezolana de televisión del sistema nacional de medios públicos en las diversas actividades que ha realizado al presidente de la república su total recuperación vemos entonces como el pueblo se ha apostado acá a las afueras del balcón del pueblo para recibir al jefe de Estado vemos también hemos visto durante la tarde todas esas expresiones de cariño y de amor a las afueras del hospital militar y que no solo fue el día de hoy sino han sido cuatro días de vigilia por parte de los venezolanos por parte de los caraqueños de los vecinos que viven cerca en las cercanías del hospital militar y por supuesto de San Martín que pues se han acercado sin ningún tipo de responsabilidad allá al hospital militar pues para expresar a través de oraciones a través de cánticos y por supuesto a través de esas expresiones de fe todo el amor y todo el afecto que siente el pueblo venezolano por el presidente de la república todo esto en pro de su recuperación de su total recuperación y como ha dicho el presidente de la república y como lo prometió el día de ayer en una conversación telefónica acá al palacio de Miraflores cuando el peregrino José Gregorio Luque es una persona que ha transcurrido 500 kilómetros desde San Fernando de Apure hasta acá hasta el palacio de Miraflores el día de ayer dejó esta cruz y él decía que pues una cruz de amor y de fe y el presidente de la república entonces durante esa conversación vía telefónica con la actividad que se realizaba acá a las afueras del palacio de Miraflores prometía que iba a vivir para el pueblo para su familia y por supuesto para la evolución de nuestro país para continuar la construcción del socialismo recordemos que también el twitter arroba Chávez Candanga ha sido una de las herramientas que el presidente de la república Hugo Chávez ha tenido para pues acercarse al pueblo venezolano más de dos millones ha batido el récord es uno de los presidentes más seguidos de latinoamérica con más de dos millones de seguidores seguidores que día a día como ya le hemos comentado llenan de bendiciones de esperanza por supuesto de cariño y de fe al presidente de la república con diversas expresiones de amor y una de las expresiones de amor es la que estamos viendo acá en el palacio de miraflores cuando las personas se han acercado también en los alrededores de la avenida san martín quienes las personas al salir de sus hogares saliendo de sus hogares y también de su trabajo pues acompañaron al jefe de estado venezolano Hugo Chávez en esta caravana que lo dejó acá que lo ha llevado hasta acá hasta la casa del pueblo venezolano recordemos que el presidente de la república Hugo Chávez luego de salir del hospital militar recorrió aproximadamente unos 3 kilómetros llenos de venezolanos de alegría de fe esto en pro de la sanación del presidente de la república Hugo Chávez y como les decíamos diversas han sido las expresiones de fe que el pueblo venezolano y por supuesto otras organizaciones a nivel mundial han demostrado al presidente en pro de su recuperación en pro de su sanación uno de ellos es el grupo paz dominicana donde más de 10 jóvenes de ese país se raparon el cabello entre ellos la joven Lady Jiménez esto luego de recibir a través de diversas visiones que el presidente de la república Hugo Chávez iba a sanar con este gesto que ellos habrían hecho vinieron acá a nuestro país para darle esa fortaleza que necesita el presidente de la república Hugo Chávez y que siempre ha estado presente con él esa esperanza esa fortaleza siempre pues acompañada de la fe del pueblo venezolano del amor del pueblo venezolano que le transmite a través de cada actividad a través de cada expresión de amor y por supuesto a través de diversos mensajes que han hecho llegar por diversas vías bien sea por el twitter a las cámaras del sistema nacional de medios públicos ha sido verdaderamente un acto de fe y de amor que ha acompañado al presidente de la república Hugo Chávez desde el pasado junio cuando pues se enterara de la existencia de este tumor cancerígeno que le fue extirpado en La Habana Cuba y que posteriormente pues ha recibido entonces tres ciclos de quimioterapia viéndonos viéndolos nosotros entonces totalmente recuperado como lo había dicho el día de hoy por sus propias palabras he salido totalmente pepeado de acá del hospital militar de Venezuela el hospital militar de acá de la ciudad de Caracas pues donde fue dado de alta por parte de los médicos cubanos y venezolanos que lo han estado atendido durante este proceso de recuperación del presidente de la república Hugo Chávez ¿Cuántos aman el poder popular aquí? ¿Cuántos aman a Venezuela aquí? ¿Cuántos aman América Latina aquí? ¡Que viva nuestro comandante Chávez! Vamos con esa alegría con las consignas de la juventud con las consignas del pueblo esperando a nuestro comandante Chávez al comandante del amor al comandante de nuestros corazones de nuestra lucha al comandante que le ha dado un despertar al pueblo venezolano al continente latinoamericano donde su mensaje vibra en la conciencia de todo un pueblo que día a día se une ¡Que viva nuestro comandante Chávez! Jóvenes se han acercado acá al Palacio de Miraflores para agradecer y por supuesto también para darle toda esa fortaleza al presidente de la república Hugo Chávez luego de haber salido de este tercer ciclo de quimioterapia que fue recibida en el hospital militar de acá de la ciudad de Caracas y como hemos visto pues desde el pasado lunes miles de personas se han acercado a las afueras del hospital a rezar por el presidente a hacer cadenas de oraciones para su pronta recuperación su total recuperación vemos entonces ya que acá todo está listo para que el presidente de la república Hugo Chávez se encuentre con este pueblo que desde muy tempranas horas ha estado pendiente acá para pues ver al presidente de la república Hugo Chávez diversos son los consignas diversos son los cantos que desde muy tempranas horas de la tarde se han escuchado acá en el Palacio de Miraflores por parte de los jóvenes por parte de las personas que se han acercado hasta acá hasta la casa del pueblo para recibir al presidente de la república Hugo Chávez recordemos que desde el pasado junio miles millones han sido las actividades han sido todas las expresiones de amor de cariño que ha recibido el presidente de la república Hugo Chávez para pues respaldarlo en esta difícil etapa de su recuperación y por supuesto de la enfermedad y vamos a tratar de conversar con una de las personas que se ha venido al día de hoy acá al Palacio de Miraflores porque venir hasta acá que la motiva venir hasta acá ese rezo esas oraciones que millones de venezolanos esas oraciones esas que se han convertido en cadenas millonarias por la salud del presidente del presidente Chávez que yo le deseo mucha recuperación y que se recupere bien que esté bien que yo bueno lo necesito pues el pueblo lo necesita yo estoy aquí en el Palacio en el Palacio Blanco refugiada me dieron ese apoyo me siento muy contenta me han atendido bien ¿por qué necesita al presidente Chávez? para todo mire yo lo necesito para todo ese es un hombre que se moviliza para todo por eso uno yo lo necesito a él para todo ¿seguirá orando por el presidente por la salud del presidente? si señorita si sigo orando por el presidente y por la salud del presidente bien vamos a conversar con otra de las personas que se encuentra acá esperando al presidente de la república Hugo Chávez tras salir de este tercer ciclo de quimioterapia de este tercer ciclo que ha sido exitoso millones de personas han orado han pedido por la salud del presidente ¿qué hizo usted durante estos días de quimioterapia? sabemos que son millones las cadenas de oraciones que se han elevado a Dios para la recuperación total del presidente bueno buenas noches bueno para el presidente todo con todo hemos rezado hemos orado para el presidente para que salga bien de todo de todo su mal ¿su comunidad qué han hecho? orar todo por él pues nosotros estamos ahí en Miraflora y siempre estamos orando y siempre estamos pendientes del presidente pero así sano como salió hoy del hospital militar con esa pues estima ¿cómo ustedes entonces ven todas estas oraciones que se han realizado? bueno las vemos bien porque porque todos estamos unidos con el presidente gracias bien escuchaban entonces ustedes a parte de las personas que se han acercado el día de hoy acá al palacio de Miraflores a estar con el presidente de la república Hugo Chávez luego de haber salido de un exitoso tercer ciclo de quimioterapia hemos visto que desde el pasado mes de junio han sido millones las expresiones de amor de fe y de cariño que se les han dado al presidente de la república ¿qué sientes al ver a un presidente de la república salir del hospital militar con fortaleza con entusiasmo y con fe si bueno mira mi nombre es Tomás La Rosa siento una gran satisfacción porque el comandante Chávez ya está bastante sano de su problema de salud que tenía yo quiero agradecer mucho a la revolución y al comandante Chávez por todos esos logros que hemos tenido del pueblo venezolano yo quiero poner mi ejemplo porque yo me gradué en la misión Riva me acabo de graduar de técnico superior administrativo y el comandante Chávez me entrega mi vivienda en la limonera soy de Baruta de verdad y quiero he luchado por esta revolución junto a él junto al pueblo y ahora es que seguimos adelante con el comandante Chávez hasta la muerte si es de dar la vida por mi comandante Chávez la daré y le pedimos a esa oposición golpista a esos antirevolucionarios que están en contra de él y están en contra de la revolución que no se equivoquen con el comandante Chávez porque estamos acá a rodillas en tierra para defenderlo en el terreno que sea porque él con la revolución con todos los beneficios que nos ha dado el pueblo está con él y cada día vamos a estar luchando para que él se sane y siga con nosotros hasta el 2000 siempre no solo en Venezuela se han dado expresiones de amor y de fe por el presidente de la república ha trascendido más allá de nuestro territorio y de nuestras fronteras ¿cómo ves tú? bueno mira con los convenios que ha hecho nuestro comandante a nivel internacional con los países gracias a él gracias a la revolución hemos tenido beneficio no solamente de nuestro país sino de otros países como Argentina Cuba Bolivia gracias a esos convenios que hace nuestro comandante Chávez en esos países internacionales hemos alcanzado lo que queremos lo que quiere el pueblo venezolano y gracias a esos convenios vamos a seguir adelante viva el comandante Chávez pa'lante comandante que tiene un pueblo que te respalda y sigue adelante que contigo rodilla en tierra mi comandante te queremos mucho te amamos y desde Baruta a pesar de la oposición tienes un pueblo que te ama un pueblo que te quiere y vamos a estar contigo hasta el final te queremos comandante vamos a continuar conversando con las personas que se encuentran acá en el palacio de Miraflores el palacio del pueblo un presidente que ha salido completamente fortalecido del hospital militar luego de este tercer ciclo de la quimioterapia ¿cómo ves tú? eso y sobre todo esas expresiones de fe y de cariño que no solo desde el pasado lunes se les han dado a las fueras del hospital militar sino desde el pasado mes de julio cuando el pueblo venezolano se enteró de su enfermedad desde el momento mi nombre Nancy Guzmán desde el momento que el presidente anunció al país su enfermedad yo creo que todos nos dio mucha tristeza haber escuchado que nuestro comandante en jefe estaba enfermo pero luego de esa fortaleza que él le transmite al pueblo sacamos fuerza y darle respaldo esa muestra de amor que le da al pueblo en todos los eventos en todos los momentos lo que se ve en el hospital militar lo que se ha visto el día de hoy que él está saliendo ya fortalecido y ya curado porque nosotros tenemos fe que ya el presidente se curó y que el apoyo que le dio Cuba ese apoyo nos ayuda a nosotros a enfrentar esa situación mucho lloramos lloramos y lloramos pero hoy en día nos reímos porque sabemos que tenemos a Chávez para rato y que ya Chávez se curó y esa muestra de amor que le da al pueblo es gracias al mismo amor que él le ha dado al pueblo porque como él mismo lo ha dicho amor con amor se paga y el pueblo le está pagando con amor todo lo que él le ha dado porque este gobierno revolucionario ha demostrado que verdaderamente siente y vive el pueblo todo lo que Chávez le ha ofrecido al pueblo se lo ha dado el presidente Chávez cuando anuncia una misión es porque ya la tiene programada es porque ya está a punto de arrancar nunca dice voy a hacer tal cosa y se queda en la espera cuando la anuncia es porque ya la tenemos en el pueblo y para el pueblo todas las misiones que le ha hecho llegar al pueblo para atender esa deuda social de 40 años como es la misión salud como es la misión milagro como es la misión vivienda como es la misión riva la misión sucre todas las misiones educativas la misión José Gregorio Hernández el presidente Chávez le ha puesto rostro al pueblo por eso el pueblo le ha demostrado a Chávez que lo ama y que lo quiere y que estamos aquí para decirle Chávez estamos contigo por siempre y para siempre y que cuenta con este pueblo que rodilla en tierra va a defenderte va a defender la revolución y que le estamos dando un mensaje al mundo y le estamos dando un mensaje a la oposición al pueblo le estamos dando un mensaje al imperio que este pueblo está dispuesto a dar la vida por Chávez porque amor con amor se paga necesitamos al presidente de la república para mucho rato porque como lo dice el refrán para siempre Chávez porque con Chávez todo y sin Chávez nada y eso es una verdad nosotros nos dimos cuenta en el 2002 cuando dieron el golpe de estado lo que hizo la oposición 48 horas que nos eliminó todos los poderes eliminó el nombre de la república bolivariana de Venezuela se robó se robó muchas de nuestras reservas económicas lo robó y eso se dio eso se vio entonces ellos mostraron lo que ellos querían hacer esa oposición apatria que hoy en día está peleando y diciendo que por qué vamos a traer el oro a nuestro país esa oposición apatria que da la vida para que aquí venga y suceda lo que está pasando en Libia entonces nosotros despertamos y despertamos gracias al presidente Chávez y sabemos que tenemos a Chávez para rato porque Chávez está a dormir siempre llamamos ¿Lloran las oraciones por el presidente? elevamos oraciones por nuestro comandante sabemos que la fe del pueblo la energía positiva del pueblo esa energía que le fuimos a transmitir en el hospital militar esa energía se convirtieron en positividad y ayudaron a que nuestro presidente se curara porque no solamente con medicina se cura también con amor también con amor también con amor se cura el ser humano no solamente con medicina y el pueblo fue allá a brindarle toda su energía a darle demostración de amor no solamente de Venezuela porque vimos como ese pueblo de República Dominicana un grupo de personas creyentes de Dios se raparon con el pelo para venir a apoyarlo y darle su solidaridad darle fe y decirle que con la fe que el pueblo le tiene con esa fe nosotros estamos curando a Chávez porque nosotros con el amor que tenemos por nuestro comandante Chávez lo estamos curando Chávez te amamos vamos a continuar conversando con los jóvenes que también se han acercado hasta acá al palacio de Miraflores en un gesto de amor de fe por el presidente de la república por su recuperación total lo hemos visto salir del hospital militar fortalecido con fe y sobre todo a un presidente sano y presidente como siempre bueno mira mi nombre es Freddy Gutiérrez estudiante del colegio universitario de Caracas y también militante de la juventud del partido socialista de Venezuela bueno mira aquí nos encontramos en el balcón del pueblo esperando a nuestro comandante que entre al palacio de Miraflores porque tenemos días haciendo vigila tenemos días esperando que nuestro presidente terminara este ciclo de quimioterapia y aquí está su pueblo aquí está la juventud rebelde aquí están los venezolanos están los frentes de mujeres los campesinos estamos todos esperando a nuestro presidente de la república porque nosotros estamos aquí dispuestos a defender a el líder de esta revolución porque no es nada más el líder de la revolución dentro de Venezuela es un líder que está proyectando una revolución bonita una revolución que es inclusiva igual para todos los venezolanos y para el mundo es por eso que estamos aquí los jóvenes los patriotas la juventud patriota dispuestos a salir a votar en este 2012 por nuestro presidente de la república un hombre sano un hombre que está atendiendo a pie a cabalidad todas las recetas que le están dando los médicos un hombre que quiere sanarse porque quiere seguir brindándole ese apoyo a la revolución ese apoyo al pueblo venezolano no como la cuarta república cuando hacían aquellos dirigentes de cuarta hacían sus pactos dentro del restaurante nosotros aquí con esta participación protagónica estamos en Miraflores cuando antes nosotros veíamos un pueblo que estaba en Miraflores nunca es por eso que estamos aquí nosotros celebrando y esperando al comandante de la revolución el presidente Hugo Rafael Sáenz Fría presidente cuente con el voto de la juventud aquí estamos dispuestos a salir a buscar uno a uno a su voto y le deseamos que se mejore presidente aquí estamos viviremos y venceremos bien vamos a continuar conversando con los jóvenes que se han acercado el día de hoy hasta acá el presidente ha dicho en diversas oportunidades que no será el 2012 sino más allá el 2031 y que esto forma parte de esa fortaleza que le va a dar al pueblo venezolano para la victoria de este 2012 y más allá si vino mi nombre es Gabriel Enríquez indudablemente el compañero Hugo Chávez el eterno joven el comandante de todos los venezolanos siempre viendo las mejoras del pueblo hoy estamos acá reunidos felices contentos por esta recuperación la oración del pueblo venezolano la oración de todo el pueblo latinoamericano que oró por su salud presidente y además la ciencia la ciencia venezolana la ciencia cubana que lo ha apoyado y lo ha curado en este momento de debilidad que tuvimos por breves momentos ¿no? que tuvo usted esa enfermedad gracias a Dios y a la Virgen del Carmen y a los espíritus de la sabana usted ya está sano usted siempre ha sido un hombre sano y seguirá haciéndolo yo no digo el 2031 yo digo el 2000 para siempre porque esta revolución va a ser eterna pues va a ser eterna como es eterno el libertador como es eterno usted comandante como es eterno el amor que le tiene el pueblo venezolano el pueblo de latinoamérica el pueblo mundial en fin todo el planeta está viendo que usted comandante es el líder indiscutible usted es la esperanza de Venezuela y del mundo usted vivirá y vencerá y la juventud bolivariana por lo menos Gabriel Enríquez va a votar por usted toda la vida comandante cuente con el apoyo irrestricto de la juventud bolivariana patria socialista y vida vamos a vivir y vamos a vencer comandante Chávez ordenen sobre nosotros vamos a continuar conversando con los jóvenes ¿cómo ves tú todas estas expresiones de fe y de cariño que se les ha dado al presidente de la república no solo los venezolanos sino también de otras latitudes jóvenes de otras latitudes que pues han estado orando y han estado pues en esas cadenas de oraciones de rezos en pro de la salud del presidente Hugo Chávez si efectivamente mi nombre es Luis Antonio Cortés de la juventud del partido efectivamente aquí está la juventud bolivariana la juventud patriota una juventud que hizo el llamado a la revolución una revolución que como tú bien lo dices se ha desplegado por América Latina el comandante Chávez es líder de una revolución en América Latina de una gestación que se está dando desde las entrañas del poder popular aquí estamos el pueblo organizado las comunas la juventud del partido ahí está la comunidad indígena todos dándole el apoyo irrestricto al comandante Chávez comandante Chávez aquí está la juventud patriota la juventud que está dando la vida por esta revolución y que va a dar la vida por usted la juventud que adquirió conciencia y la juventud que está trabajando para generar conciencia en este pueblo así que usted solo mande y aquí está la juventud también que lo está llenando de amor ese amor que necesita para salir adelante en una enfermedad que un día muy lejano tuvo pero que ahora comandante en jefe usted está fino usted está en las mejores condiciones y va a estar con nosotros en la lucha en la lucha por cambiar este sistema en la lucha por incluir en la lucha por desprendernos del capitalismo y en la lucha por instaurar un sistema humanista un sistema centrado en las bases populares en el pueblo que se está gestando por Latinoamérica y el mundo muchas gracias comandante Chávez cuente con la juventud bolivariana cuente con la juventud del partido hoy, mañana y siempre bien continuamos acá en el palacio de Minaflores en esta alegría que se desborda pues esperando al presidente de la república Hugo Chávez en un acto de fe en un acto de amor que pues todo el pueblo venezolano todos los caraqueños se han acercado hasta acá hasta la casa del pueblo y pues quisiéramos conocer cómo te sientes de ver todas estas expresiones de fe que se le han dado al presidente de la república no solo a través de oraciones sino a través de la presencia constante del pueblo venezolano transmitiéndole esa fe transmitiéndole esa tranquilidad para que el presidente de la república se recupere como estaba recuperado como lo hemos visto salir del hospital militar un hombre completamente recuperado y por supuesto sano bueno antes que todo mira sin palabras porque yo también soy sobreviviente del cáncer tengo tratamiento de quimioterapia dolorosamente no la estoy tomando porque no hay quimioterapia en lo seguro pero si se puede con apoyo con amor con entusiasmo con mucha fe con perseverancia con optimismo con ganas de vivir independientemente tengas o no tengas dinero lo que tengas lo que se necesita es ganas de vivir el apoyo como te explico el calor humano el amor humano es mejor es mejor con la quimioterapia ayuda mucho a sentirte vivo en el momento en que ni siquiera sabía ni pensaba ni por remotamente pensaba que iba a pasar por un caso como ese yo soy sobreviviente y milagrosamente me salvé tengo leucemia primolesítica aguda hoy por hoy tengo un año que me levanté exactamente cumpliéndolo y si podemos presidente con el amor con el carisma con el calor humano que usted recibe más que todo mira si se puede somos milagros somos sobrevivientes somos testimonios vivientes con el nombre de Dios todo se puede con el nombre de Dios en la primera en la primera plana de nuestra vida con el nombre de Dios sobre todas las cosas si podemos si queremos lo que necesitamos es perseverancia necesitamos la coordinación necesaria para que el sector salud para personas cancerosas como nosotros podamos seguir adelante y que se nos cumpla el sueño de poder sorreír con cáncer podemos vivir pero también se necesita hay personas que dicen que no solo es el remedio no sino también el amor esa fortaleza que da la familia los amigos y el presidente ha recibido eso y me imagino que tú también bastante bastante lo recibí y bueno no me corté el cabello porque el sueño mío era que me volviera a crecer pero si quedé como el presidente y como muchas personas dicen no que fue que se cortó el pelo se raspó el coco no como dice popularmente pero no es efecto de la quimioterapia demasiado fuerte para pararse allí porque cuando uno recibe quimioterapia uno queda débil uno queda con náuseas mareos demasiado débil con ganas de un descanso y el proceso es fuerte sumamente fuerte y solamente con los que tenemos ganas de seguir adelante si lo podemos conseguir de verdad de verdad mira un apoyo en nombre de nuestros compañeros de Infra Varga nosotros somos de Varga Infra Varga para adelante el gobernador José García Carneiro y para adelante bien vamos a continuar conversando con las personas que se han acercado el día de hoy hasta acá al Palacio de Miraflores a darle ese ánimo al Presidente de la República luego de haber transcurrido con completo éxito este tercer ciclo de quimioterapia ¿cómo te sientes de ver esta casa del pueblo repleta de gente repleta de amor? bueno esta es una demostración una vez más de este pueblo aguerrido que es un pueblo comprometido ya que el Presidente ha despertado un sentimiento y de amor que te puedo decir mira ha sacado las lágrimas de un pueblo pueblo que lo ama que lo va a seguir y que estamos seguros que va a dar la batalla pues somos luchadores un pueblo que no se va a arrodillar a ningún imperio y esto es un mensaje a los imperios que quieren venir a Venezuela y que somos el ojo del huracán pero el ojo del huracán ¿qué? gracias a esta revolución gracias que hoy en día se ha consolidado ese sueño de Bolívar y el sueño de todo el pueblo un pueblo que fue humillado vejado un pueblo que fue excluido en todos los sentidos pues esta revolución ha ido hasta los mínimos rincones donde nadie llegaba y participé en muchos de esos lugares donde fuimos a visitar casa por casa y de verdad esta revolución no la detiene nadie que venga el imperio porque aquí va a haber un pueblo un pueblo ya en arma porque esto es un pueblo convencido de que somos todos con Chávez porque sin Chávez no hay nada no se va a poder lograr nada ni aquí en Venezuela ni en el mundo entero en tu comunidad ¿cómo se organizaron? porque tenemos entendido que no solo en Caracas sino en todo el país comunidades enteras se organizaban para hacer oraciones en prueba de la salud del presidente de la república comentanos tu experiencia bueno mira de verdad yo quiero decirte soy cristiana evangélica hemos hecho vigilia hemos los vecinos hemos concordado en hacer vigilia oraciones porque creemos un Cristo vivo porque ya Cristo padeció por nosotros y se llevó todas nuestras enfermedades pues ahora convencidos estamos que el presidente está sano está sano en el nombre de Jesús y que no vendrá nada ni nadie que lo detiene sino cuando el Señor decida y que este pueblo ha implorado y el Señor ha escuchado este pueblo el Señor escucha las oraciones dice que escucha las oraciones del justo pues es un pueblo que está luchando y que sabemos que él es necesario en esta batalla de inmediato entonces vamos a darle el pase a nuestro compañero Boris Castellano quien está en otro punto del palacio de Miraflores el palacio del pueblo con más expresiones de fe y de amor para el presidente de la república gracias por el pase Yesenia efectivamente tú lo has demostrado con estos testimonios lo que es el fervor y sobre todo la confianza y la fe que tienen las personas en la definitiva sanación de la salud del presidente Hugo Chávez Frías que como le hemos comentado a propósito de lo que ha sido el evento de la tarde del día de hoy ha finalizado con todo éxito la tercera sesión de quimioterapia esta vez realizada en Venezuela en el hospital militar es importante destacar Yesenia no solamente lo que ha sido el fervor de las personas acá en el palacio de Miraflores sino también a lo largo de todo el recorrido que el presidente realizó desde el hospital militar y también por toda la avenida San Martín hasta llegar al palacio de Miraflores en el caso del hospital militar este sitio fue el sitio de congregación y de vigilia durante seis noches de centenares de venezolanos que durmieron a las puertas del hospital militar custodiando y orando por la salud del presidente Hugo Chávez y también se han recibido numerosas muestras de solidaridad quizás la más reciente la que tuvimos la oportunidad de cubrir para ustedes el día de ayer de José Gregorio Lúquez quien tras una caminata de 520 kilómetros vino desde San Fernando de Apure a entregar una cruz llena de buenas vibraciones y buenas esperanzas así lo decía él mismo por la sanación del presidente Hugo Chávez hoy por supuesto pueden ver ustedes a todas las personas que se encuentran en el palacio de gobierno en la sede del poder ejecutivo esperando lo que va a ser las palabras que pronunciará el jefe de estado venezolano y también uniéndose a esta fiesta popular en la que se ha convertido este proceso de sanación del presidente Hugo Chávez Frías específicamente en lo que ha sido la caravana realizada la tarde del día de hoy ya prácticamente noche acá en la ciudad de Caracas Otro punto importante que podemos destacar Yesenia a esta hora y cuando estamos transmitiendo en vivo y en directo es también lo que ha sido la evolución del proceso de sanación del presidente de la república que se inició el pasado día 20 de junio cuando se realizó la primera intervención currícula y luego lo que fue el anuncio hecho al país el 30 de junio en cadena nacional desde La Habana, Cuba ya desde este periodo han pasado tres sesiones de quimioterapia e innumerables muestras de apoyo no solamente del pueblo y los sectores populares sino también de políticos y líderes de América Latina como por ejemplo el presidente Pepe Mujica de Uruguay así como también el presidente Rafael Correa de Ecuador y el presidente Evo Morales que no solamente dieron muestras de solidaridad sino que vinieron acá al Palacio de Miraflores a reunirse con el presidente Hugo Chávez y también manifestarles su apoyo así como a la hora presidente Ollanta Humala quien realizó una gira e inclusive modificó su itinerario para poder estar presente cuando el jefe de Estado venezolano se encontrara en el país y poder compartir con él las palabras de salutación y de apoyo en este caso que corresponden por su situación de salud también el jefe de Estado venezolano ha sabido mantenerse al frente del Poder Ejecutivo no solamente presidiendo actos de gobierno personalmente sino también muy atento a través de las tecnologías a través de contactos vía telefónica de Twitter de prácticamente todos los medios de comunicación disponibles en toda y cada una de las actividades que el gobierno bolivariano ha realizado en estos últimos dos meses en los cuales se ha venido realizando el proceso de sanación del jefe de Estado también es bueno destacar a todos ustedes lo que han sido las razones por las cuales el pueblo venezolano tras 12 años de revolución continúa fervientemente siguiendo el liderazgo del presidente Hugo Chávez que no existe ninguna duda goza del total aprecio y apoyo incondicional de sus seguidores que en esta difícil situación se han puesto en pie de lucha para estar junto al comandante Chávez en su proceso de recuperación y les recordamos que estas imágenes que ustedes están viendo en nuestras pantallas corresponden precisamente al palacio de Miraflores donde podemos ver la cruz inclusive que trajo el día de ayer José Gregorio Lúquez precisamente una actividad religiosa de adoración que se realizó el día de ayer en este palacio que ustedes ven en sus pantallas el palacio de Miraflores donde ya se ha congregado una buena cantidad de gente de las que vinieron corriendo con el presidente desde San Martín ahora acá esperando la realización de este evento que por supuesto el sistema nacional de medios públicos siempre con la mejor información les va a llevar a ustedes en todos sus detalles también estamos viendo algunas facetas y rostros de las personas que se encuentran congregadas aquí y que con muy buen ánimo están disfrutando de la música y también del espíritu y del ambiente que se vive en este momento en el palacio de gobierno también es bueno destacarles a todos ustedes Yesenia que en este momento el presidente ya está comenzando a salir por la puerta dorada vamos a ver esta es una transmisión del gobierno de la república bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión te queremos comandante te amamos nuestro pueblo la juventud que viva nuestro comandante Chávez yo vi una palma llanera en la ciudad de Caracas muy lejos de la ribera muy lejos de la ribera y los palmaros de Arauca se levantaba el tamera en el solar de una casa llevando de compañía en lugar de bellas garzas las autopistas de acera las avenidas y plazas yo sentí que mis arterias eran ríos de añoranza al sentirte prisionera mi bella palma zaraza te juro que si pudiera yo te llevaría a la arauca una palmera en Caracas mira Antier dale maestro dale maestro Arpa estaba yo asomado por una ventana del hospital militar te juro que es verdad y entre la autopista que pasa por ahí los edificios unos galpones y el bullicio yo vi la palma ahí está lo que pasa es que yo no me sé la canción completa esa es tuya esa es tuya no la canto yo de José Acevedo un mayor de la pero le canté un pedacito a la palma mirándola y al final te juro que si pudiera yo te llevaría a la arauca tú me dijiste palmera tú me dijiste palmera que la pena te mataba que añoraban las queceras que añoraban las queceras los esteros la sabana tú me dijiste palmera tú me dijiste palmera que la pena te mataba que añoraban las queceras que añoraban las queceras los esteros la sabana mira mis hojas marquitas como han quedado de zama mis flores que eran tan bellas no adornan tanto con mis flas que la borran aquel horror del mastranto si vas para Camaguán o pasas por San Fernando me le dices al gabán que aquí lo estoy esperando para que aniden mi rama que el dolor me está matando no hay una que yo me sepa por ahí dale compadre buenas noches por ahí está el poder popular el alto mando militar los ministros las ministras muchacha vas a cantar yo quiero que me cantes claro yo la vi por la televisión Ana Evelia ahora ella me mandó un CD que yo le mandé a pedir pero yo un CD de otra música y yo lo que quiero que me cante otra vez compadre que estaba ya yo en mi cama de petroquímico pues parece una petroquímica entonces ella cantó allá los esteros de Camaguán y entonces esa canción me dice pero yo no me la sé también la voy a aprender te lo prometo pero yo esta mañana amanecí cantándola que dice y más como no me la sé completa inventándole versos ¿no? ¿sí? como que dice el verso ese se fue la se fue la luna se ocultaron con los luceros en el palmar no se hallen sino lamento que más que más dice yo no me la sé mujer que viene ahí pero lo vamos a hacer especialmente para usted presidente para complacer fuera Cretobal fuera Cretobal fuera Cretobal fuera Cretobal fuera Cretobal viendo la luna con su serena hermosura sus lindos ocasos negros y su boca tan sensual noche de amor en el estero de Camaguán fue con el claror de la luna tropical el canto de la llanura y de la brisa del palmar noche feliz que yo pasé que yo soñé viendo la luna con su serena hermosura sus lindos ocasos negros y su boca tan sensual se fue la luna se ocultaron los luceros del palmar no viene sino lamentos es la llanura que va llorando en silencio porque nos vamos de ceros de Camaguán se fue la luna se ocultaron los luceros del palmar no viene sino lamentos es la llanura que va llorando en silencio porque nos vamos de ceros de Camaguán ¡Viva Juan Vicente Torrealba! se fue la luna se ocultaron los luceros del palmar no viene sino lamentos es la llanura que va llorando en silencio porque nos vemos de ceros de Camaguán se fue la luna se ocultaron los luceros del palmar no viene sino lamentos es la llanura que va llorando en silencio porque nos vamos de ceros de Camaguán esa no la canta García Carneiro por ejemplo que regalo no te pongas celoso Aristóbulo te pongas celoso mira María Cristina Aristóbulo que canta no lo que canta es tambor Silvia si canta ese tono demasiado alto tono de mujer ese tono no lo llegamos nosotros los hombres los copleros de la sabana estas son unas copleras las mujeres primero que nada son superiores a los hombres hasta en el tono que otra vas a cantar un aplauso para esta compatriota ella Ana Ana E. Torrealba si pero el nombre artístico Ana E. Torrealba ella es ella pero además su abuelo se llama Juan Vicente Torrealba vamos concierto en la llanura instrumental instrumental ella lo canta yo la oí la oímos bueno me pongo aquí al lado del arpa casi nadie se sabe esta canción la letra Rosa ven acá concierto en la llanura Rosa Virginia dale un aplauso para el artista y el conjunto Cristóbal bueno el conjunto Chávez el sol iluminó la llanura de luz primaveral el canto del torpeal la llenó de ritmo y hermosura eterno manantial de ilusión hechizo del cagüe en noche del caney floreció el arpa y la canción concierto de amor canto celestial llanura gentil jardín tropical es amor es pasión es dolor es amar es querer es cantar es vivir es sentir es sufrir es llanura de nunca olvidar llanura divino concierto de la inmensidad de ceros de garzas de ríos de palmar en flor glorioso baluarte tú fuiste del libertador en ti se forjó nuestra libertad llanura divino concierto de paz y de amor yo siempre te llevo prendida en mi corazón es amor es pasión es dolor es amar es querer es cantar es vivir es sentir es sufrir es llanura de nunca olvidar bravo 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 ese aplauso viva Venezuela viva el llano viva la patria toda un concierto de amor canto celestial llanura que en ti jardín tropical es amor es pasión es dolor es amar es querer es cantar es vivir es sentir es sufrir es llanura de nunca olvidar llanura divino concierto de la inmensidad de seros de garzas de ríos de palmar el flor glorioso baluarte tú fuiste del libertador en ti se forjó nuestra libertad llanura 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 divino concierto de paz y de amor yo siempre te llevo prendida en mi corazón es amor es pasión es dolor es amar es querer es cantar es vivir sentir es sentir es sufrir es llanura de mi corazón bravo 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 tres veces bravo mujer por ti por tu gran abuelo letra y música de Juan Vicente concierto en la llanura hay que aprendérsela muchas gracias Ana E la idea de expresidente que todo Venezuela se sepa todas nuestras canciones todas nuestras tradiciones que siempre lleven en alto la bandera del folclore venezolano y esta sobre todo que es como un himno es como un alma llanera concierto en la llanura no se le queda atrás a la alma llanera y es letra y música de Juan Vicente Torrealba Juan Vicente viva Juan Vicente Torrealba lo quiero saludar desde aquí está en su casa ahora descansando un poco el viejo que edad tiene Juan Vicente ya 94 y le quedan muy bien ahora que maestro para rato y van para allá vamos a pasar los 100 él y yo y todos nosotros claro que sí gracias Anae gracias gracias recibí tu CD y tu música y le tengo uno aquí dame el otro y ahora Cristóbal porque mira que el cura tiene que dar una oración pero nosotros es que el cura iba a rezar allá está el padre Numa y yo vi el arpa y me vine padre pero aquí podemos lanzar la oración también aquí al lado del arpa y quien dijo el arpa es cosa de Dios Nicolás está Nicolás también Jordani que hace Jordani por allá Jordani ven a cantar un joropo tú eres medio apureño Jordani es medio apureño mira como está esa barriga grande muchacha mira donde está Carmen la que era gorda ya no es gorda Carmen y su papa al lado mi general Pérez Arcae Abdón Mateo todos saludos muchachos la casa militar al tomando viva la fuerza armada ahí está Elías Agua y todos los vice todos los vicepresidentes que vas a cantar ahora no vamos a cantar comandante cual la canción ofrenda Caracas como estamos no chicos esa no me la sé tampoco yo no me sé casi ninguna además él le pone un tono que vamos a poner cantar maizante y el último coplero bueno estoy regresando sigo qué tal bueno son las 7 y cuarto gracias a todos por estar aquí con esta música que esta alegría de bienvenida a la casa pues a nuestra casa que es de todo y mía también verdad mi casa la casa de todo el pueblo mira flores ahí vamos a estar nosotros hasta el año 2000 siempre mira aquí está la fachada cuidado y dice Cristóbal cuidado si más 2000 siempre y cuidado si más estamos en cadena nacional de radio y televisión mira 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 el balcón allá arriba Cristóbal aquí está Rosiné que va a cumplir 15 años ya mira mira cómo se puso Rosiné cuarto bate del equipo las abejitas de Lara Rosiné mira cómo se puso grandota está viendo y Rosa que va a cumplir 33 no es porque se ríen 33 33 una edad pero perfecta la edad cristo esa juventud bueno gracias por la bienvenida mi soldado de la casa militar la brigada de la guardia de honor Cristóbal Anae aquí está mi regalo pero ahí está en la llanera no mire presidente este disco no lo tiene nadie solamente usted nadie porque esta es la primera muestra el máster original del disco sangre torrealvera en homenaje al maestro juan vicente torrealba que está en manos del cendis que está apoyando al talento nacional apoyando a la música venezolana cuando sale el disco cuando sale pronto pero el primero es suyo bueno que tal mira no se pongan celosos esta noche me lo oigo completo se llama sangre torrealvera que sangre patria pues los torrealveros tú cantaste con los torrealveros no tú eres muy muchacho está tiempo todavía presidente no hay problema el que cantó con los torrealveros originales fue Ángel Custodio Loyo hola de Banco Largo Banco Largo queda cerca de claro está corosopando Banco Largo ahí fue que nació el batallón Bravos de Apure en una carga de caballeres del coronel Uribarrí ahora fíjate que te voy a decir lo siguiente Eneas Perdomo cantó con esa gente también claro Ángel pero está tiempo presidente ahora va a cantar con los torrealveros 2011 sí los nuevos torrealveros y torrealveras un aplauso para los torrealveros y las torrealveras Campo Aponte ¿qué pasó con el arpa? ¿ah? ¿no te animas? corrido aquí detrás el último coplero ¿cuál es esta? el último coplero letra de Cristóbal Jiménez música de la sabana seis por derecho soy el último coplero del gran cajón araucano la gente dice que ya no sabe más cantar claro yo parrandí en la baicera banco el medio y más de caña de caicara matillula de caucagua caño bravo unos me dicen puñado otros me dicen paisano me divierto en la sabana jalao cuando ganao por el tallo y en este es un potro en pelo y soy seguro enlazando yo soy un hombre tanto yo que no nací en un vecindario yo parrandí en el cedral en el frío y mateguamo cuando había caballo bueno y se conseguía orejano que había pastor real en bruto y era silvestre el ganado que se bebía el aguardiente en la boca un menejano que las capoteras eran vuelos de regi venado contra punteo en el arpa y me sobra hasta el contrario soy como el gallo gallino que cuando no gano empato que es por eso que yo digo siempre cuando estoy cantando que un coplero como yo se ha nacido está mamando yo lo sé porque la pura botambre están vergatarios hombre vergatario para la revolución como el comandante Chávez el comandante vergatario no sé La Manteca Y comenzó a preocuparme la suerte de mis hermanos y mi acorde de Bolívar Y me sentí avergonzado Su palabra la songrito al ver la patria sangrando seguimos siendo colonia Después de 500 años Su maestro Timón Rodríguez se lo vivía recordando que si un pueblo no se educa Nada hacen con liberarlo Porque volvería a caer en manos de los extraños Yo no me puedo explicar que existan venezolanos Que permanecen tranquilos y están mirando a su lado Que matan a los estudiantes y el pueblo se muere ambrado Tienen que tomar millones para seguir derrochando Tienen que tomar conciencia el general y el soldado El obrero de la fábrica y todo el campesinado Que los colosos del norte nos continúan acechando Y parece que olvidamos que fuimos un pueblo bravo En el nombre de Bolívar estas cadenas rompamos ¿Por qué quieren entregarnos a los norteamericanos? Querían entregarnos A los norteamericanos Esta canción la saqué yo cuando tenía 19 años Por eso dice quieren entregarnos Pero con la revolución bolivariana Claro, eso era el año 1975 Yo estaba graduándome de subteniente Y estábamos en plena lucha revolucionaria Yo ya andaba con un fusil Y tú con el ARPA Que es otro fusil Mucho mejor que el fusil Fusil, fusil Porque estábamos recordando con el padre Numa Que está aquí Y con Nicolás Que ahora anda leyendo mucho la Biblia ¿Ve? Y yo también Releyendo Recordando aquello Padre Que es bíblico pues Algún día El hierro de las espadas Se convertirá en hierro de los arados Pidamos a Dios que así sea Y que se acaben las guerras en este mundo Y es bueno hacerlo ahora Cuando el mundo sigue amenazado ¿No? Por la locura imperial La locura de las espadas pues La locura de los cañones Nosotros aquí Somos soldados Soldados somos Pero soldados Para defender la patria Y para garantizar la paz No somos soldados para Invadir Ni matar Ni asesinar Ni atropellar a nadie Somos soldados pues de Bolívar General Ormela General en jefe Mata General en jefe Rangel Soldados todos Que me oyen Pueblo que me oye Soldados Para la paz Pero ojalá De verdad como está Escrito Y es palabra de Dios Algún día El hierro De las espadas Se convertirá En hierro De los arados Aquí en Venezuela Ahora Ahora mismo Hablando de los arados Por ejemplo Quiero saludar Con esa luna Creciente ¿No? Creciente Cuarto creciente Saludemos la llegada Del mes de septiembre El mes de septiembre Es un mes muy bonito Comenzó la cosecha Hablando de los arados Padre Va buena la cosecha De arroz En los llanos Sobre todo en los llanos Hoy estábamos viendo O la televisión Estaban transmitiendo Canal 8 Al ministro Loyo Iniciando La cosecha de arroz En los llanos Del Huarico Tremenda cosecha La producción de leche Esta es la época Del incremento En la producción de leche El maíz Hoy veíamos también Unos maizales Por varinas Por allá Por los llanos De varinas De apure Empezamos la cosecha Pues Buena cosecha El mes del inicio De clases Septiembre Sigue el país De vacaciones Millones y millones En vacaciones Disfrutando Disfrutando Y el gobierno Desplegado Cuidando al pueblo Cuidando a los vacacionistas Cada quien debe Aplicar su cuota De seguridad En la familia Y atendiendo Problemas de diverso tipo Por todas partes Con alegría Con pasión Con amor Por lo que hacemos Atendiendo a los refugiados Atendiendo Entregando viviendas Hoy estamos entregando Miles de viviendas Desde el sur Del lago de Maracaibo La Guajira Hasta la sabana De varinas Miles de viviendas Hermosas Dignas Equipadas Además Es una particularidad Nueva Ahora La misión Vivienda Venezuela Viene con la misión Mi casa bien equipada Ahí están algunos muchachos La misión Vivienda Venezuela Es decir La casa viene ahora Con lavadora Nevera Cocina Chinchorro Dice Cristóbal Atún chinchorro Le ponemos ahí Etcétera Y en muchos casos Es un subsidio Bueno En todos los casos Con subsidio Padre En muchos casos Hasta el 100% La gente perdió todo Que tú lo vas a cobrar En muchos casos Incluso son familias Refugiadas Que estaban por ejemplo Viviendo en el barrio Federico Quiroz Y la casa estaba bien hecha Una casa de 30 años Hasta de 2 y 3 pisos Se veía sólida Pero se estaba hundiendo Todo aquello Hubo que convencerlo Para moverse Y demoler la vivienda Ahora ¿Cuánto costaba Esa vivienda? Estamos tomando en cuenta El costo Y un valor Un justo y precio De la vivienda Que tuvimos que demoler Y dime tú Si no es justo Entonces bueno Yo te tumbé tu casa Pero aquí está Este apartamento En Ciudad Caribe ¿Ve? ¿Ve? Y vale lo mismo Lo que valía tu casa Lo vale este apartamento No me debes nada Eso se llama ¿Qué? Justicia Socialismo Claro que los capitalistas Están sacando cuenta Porque ellos dicen Que ya Que ya Chávez está listo Bueno Chávez está listo Ya le voy a decir Para que estoy listo Yo Bueno Casi listo Bueno Estoy casi listo Tengo un gancho Al hígado ahí Que me enseñó El Morocho Hernández El Morocho Hernández Me lo enseñó Hace varios años Y el Jap De la derecha Me lo enseñó Betulio González Imagínate tú Y a qué ¿Cómo se llama Aquel peleador apureño Que no perdía nunca? Pero en Apure Peleaban sin guantes ¿Te acuerdas? Era sin guantes La mano limpia La mano limpia Epa Esa no es Marian Hanson Esa no es Marian Hanson Que está ahí No Las ministras Ahí están los ministros Allá están Mira Epa Allá están las ministras Mira Allá está Hitcher Uh ¿Qué dicen ustedes? Que no lo culpa Los chiquitos Que no lo decimos Que no lo decimos Al comandante Que no lo culpa Los chiquitos A nosotros No nos tumba nadie Ni nos tumba nadie Ni nos derrota nadie Ahora bien Septiembre pues Mes bonito Bienvenido a septiembre Y nosotros Desplegado con nuestro amor Vamos a pedirle al padre Numa Que nos dé una oración Porque Lo invitamos Que nos diera una oración Y pudiera ser Yo no sé Padre Si será Un fondo de arpa Se pudiera dar una oración No verdad Si con arpa No, no es ningún pecado No, nada Le doy la palabra A este buen hombre Buen sacerdote Buen pastor Padre Numa Ahí tiene el micrófono Padre Vamos a orar Con el fondo Del arpa El arpa De El rey David Te toca abalar El rey David Padre por favor Si, yo creo que lo más hermoso Que podemos hacer Es que en estos actos Está incluido Siempre Ese toque espiritual Que le damos Porque así hemos venido Acompañando Al presidente Y creo que además Hay un despertar Presidente A nivel Nacional E internacional A nivel De la espiritualidad cristiana Que quiere Se ha puesto a su lado Pero se ha puesto Además al lado De todos los que sufren Y de los enfermos Hay un deseo Del pueblo Por Por potenciar Esa dimensión espiritual Yo solo quiero Leer un Trozo Muy pequeño Del evangelio De Mateo Porque Por eso estamos hoy aquí Porque le hemos pedido Al Señor Y el Señor Nos ha concedido Lo que le hemos pedido Dice El Señor En esta Dice Jesús En este En este En estos versículos Del evangelio de Mateo Pidan Y se les dará Busquen y encontrarán Llamen Y se les abrirá Porque quien pide Recibe Quien busca Encuentra Quien llama Se le abrirá ¿Quién de ustedes Si su hijo le pide Pan Le da una piedra O si le pide Pescado Le da una culebra Pues si ustedes Que son Malos Saben dar Cosas buenas A sus hijos ¿Cuánto más dará El Padre del cielo Cosas buenas A los que se las pidan Palabra del Señor Y nosotros Hemos pedido Una cosa muy buena Para usted Presidente La salud Y el Señor Le ha concedido La salud Y aquí estamos Celebrando De nuevo La salud Y la vida Porque los cristianos Que creemos En Cristo Resucitado Estamos amenazados De vida Como dijo un poeta No de muerte Por eso Aquí estamos Dándote gracias Señor Con Bajo este templo Caraqueño Tan hermoso Que es su cielo Como techo Y el ávila Que está ahí Como el gran tapiz El guaraira repano Que nos Que nos cobija Eh Y Las luces De las casas De nuestra gente Bella Que las vemos A lo lejos Como dijo El gran poeta Nicaragüense Ernesto Cardenal Caracas Es una ciudad Tan bella Que hasta Alumbra de noche Bien Los pobres Alumbran de noche Esa es la frase Caracas Es una ciudad Tan bella Que los pobres Alumbran de noche Bien Te damos gracias Señor Con este evangelio Te alabamos Te bendecimos Por la amistad Por la solidaridad Porque todos Queremos tender Hacia Un mundo de paz Como Dijo Y ya lo mencionaba Usted presidente Es una cita Del profeta Isaías De las Lanzas Se forjarán Podaderas El niño Jugará con la víbora Y no le pasará Nada La pantera Se juntará Con el Corderito Ese es el sueño De Dios Y eso es lo que Queremos construir Y eso es lo que Queremos que siga Aconteciendo En medio De nuestro pueblo La paz La justicia El reino de Dios El proyecto de Jesús No es otro Por eso Gracias Señor Y te quiero pedir Que por medio De mi humilde ministerio Derrames tu bendición Sobre el presidente Sobre su familia Sobre toda la gran familia venezolana Sobre los que hoy Nos hemos reunido aquí Y sobre ustedes Queridas Hermanas y hermanos Que nos siguen A través De los canales De televisión A través de la radio A través de todos Los medios comunitarios Que nos están siguiendo Que Dios Y la Santísima Virgen Del Valle A la que estamos Celebrando Sus 100 años Nos siga bendiciendo Y esa bendición La recibimos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Padre Numa Por esas bendiciones Amén Que así sea Que Dios Nuestro Señor La Virgen Del Valle La Virgen Del Carmen Que cargo en el pecho Devoto como soy de ella La de May Santa Siga derramándonos Llenándonos Y derramando Paz Paz Como debe ser Con justicia social Porque si no La paz sería Una falacia Una gran mentira La paz verdadera Lleva por dentro Como el arpa Y sus cuerdas Un arpa sin cuerdas No es un arpa Un arpa sin arpista O un arpista sin arpa Como capilla sin santo Diría el poeta Andrés Eloy Paz Con justicia Pareciera Redundante Pero hay que decirlo La paz verdadera Solo se logra Por el camino Del socialismo De la democracia De la verdadera democracia Veamos como está El mundo Amenazado Por la guerra Amenazado Acosado Y aquí hay algunos Venezolanos Hay que pedirle a Dios Padre Que yo pediría también Por ellos Y por su mente Enfermiza De odio No Nicolás Venga por aquí Por favor Venga al alto Mando militar Venga al alto Mando político Aquí cabemos Para que cantemos Aquí Creo que Campoaponte Tiene listo Un pasaje ahí Paz Paz Ahora Los ministros Están por allá Algunos pueden venir Vengan por aquí Paz Algunos Venezolanos Andan Algunos Aristóbulo Están por ahí Cilia Algunos Oigan esta reflexión Que tiene que ver Oigamos Con lo que el padre Nos decía El padre Numa Ahí está El grito De nuestros hijos Hola hija Dios te bendiga Alguien que me pase Aquel papelito De la niña Por favor Nuestros hijos Ahí están Mira los niños Nuestras niñas Que podemos Dice La palabra Que usted nos trajo Padre Quien Si a ti te piden Padre Tus hijos Un pescado Le vas a dar Una serpiente Si tus hijos Te piden Un pan ¿Le vas a dar Acá una piedra? Nuestros hijos Piden Patria Piden Pan Piden Piden Vida Piden Dignidad Piden 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 Paz Pues nosotros Tenemos que darles Exactamente lo que piden Paz Pan y vida Para el mundo Para el mundo que haremos Dice el poeta Neruda Cantándole a Bolívar Para el mundo que estamos haciendo Y para el mundo De ellos Para el futuro No podemos dejarles Una patria Destrozada Y llena de violencia Y de guerra Da dolor Los niños de Libia Da dolor Libia era el país Con los mejores índices Sociales En todo el continente africano Los mejores indicadores De salud De educación De agua potable De reducción De la miseria Y de la pobreza Libia Ahí están Y lo logró La revolución verde Así llamada Por su líder Muammar al-Qaddafi Ahora vean Lo que está ocurriendo En Libia Algunos hablan De 50 mil muertos Horror Niño Solo que no transmitieron Eso no se transmite Y a nuestros periodistas De Telesur Que hubieran transmitido Muchas cosas Los tenían acorralados A punta de plomo En un hotel No podían salir Y se asomaban Les disparaban Por favor Por favor Después Un segundo Permíteme terminar Ya te voy a atender No, ella me lo va a entregar Pero por favor Por favor Ahora Aquí en Venezuela Estamos repito En cadena nacional Yo muy agradecido Debajo de esta luna Creciente Esta arpa Bullanguera Este conjunto El conjunto de Chávez Cristóbal Anaé Estos cantores Yo no soy cantor Estaba leyendo A un paisano Que lo entrevistaron En un buen trabajo Que hizo el correo Lorinoco Sobre los espíritus De la sabana Hace pocos días No lo leyeron El domingo Léanlo Si no lo han leído Hecho por Abrizo Manuel Abrizo El conocedor De la sabana Él se fue por allá Y entonces Ramón Ratia Dijo una gran verdad No Chávez No canta bien Bueno Fue un cumplido También Porque él dice No canta bien Pero canta bonito ¿Cómo es eso? Le pregunta No porque Él no canta bien En verdad Yo no canto bien Pero él dice Que yo canto bonito Porque canto con el alma Con el sentimiento Y eso sí es verdad Absolutamente cierto Entonces Los espíritus de la sabana Los espíritus de la sabana Ahí está En cadena nacional Con este espíritu Bueno y bonito De amor De encuentro Pero cuánta gente había En el hospital militar Por todos los pasillos Casi que no podían salir Las escaleras Ese hospital ahora García Caneiro Es del pueblo Es militar del pueblo Del pueblo Y de la fuerza armada Pues El pueblo somos todos Militares y civiles Es un ejemplo De la integración Y de la unión Cívico-militar El hospital militar Yo tenía Casi 20 años Que no era Que no iba como paciente Pues Al hospital militar Y la primera vez Que fui como paciente Hace 40 años Cuando éramos recluta García Caneiro ¿Ve? Ahora ¿Cuánta gente había? Yo pensé que iba a conseguirme Solo con Las personas Que todas las noches Fueron allá A hacer cantatas Y oraciones No A lo largo del trayecto Del hospital hasta aquí Pero una columna De gente ¿Saben qué se me pareció? Ya Adelantado El 2012 Parecía el 2012 Alistóbulo Huele a 2012 Hoy Olía a 2012 ¿Ve? El 2012 Porque yo le digo A los escuálidos Señores Porque ellos me disparan Por todos lados Yo con ellos Casi ni me meto Que si Chávez esto Que si Chávez aquello Ya tienen como 10 candidatos Premajunches Son los premajunches Ahora Entonces Me dicen de todo Algunos dicen que yo me estoy muriendo Que ya eso es verdad Que yo estoy listo Que no Que yo no soy yo Que yo soy Que esto es que soy un doble Mire El bicho tan feo No consigue doble Por ninguna parte ¿Qué doble voy a conseguir yo? Esta nariz aquí Mira que esto es irrepetible Solo la tiene Rocine Ajá Entonces Y esta calva aquí ¿Qué? Y esta oreja ¿Qué te parece? Mira ¿Qué doble voy a conseguir yo Tan feo? Entonces No Que es un doble Dice Cristóbal No Otros dicen No No tiene nada El tipo no tiene nada Es una simulación Que Fidel Castro inventó Hola Fidel ¿Qué tal? Vamos a mandarle un aplauso A Fidel 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 Ese es el médico jefe Ese es el médico jefe Aritobulo Mi médico jefe se llama Fidel Fidel Castro Vamos bien Fidel No te preocupes Que tengo aquí apenas media hora Entonces Él va contando ¿Por qué pasó más de media hora? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué zapateó el joropo? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no deja eso? No zapateé todavía Tal Bueno Fidel Tranquilo Que vamos por el camino Que tú señalaste aquella tarde Porque él me dijo Chávez La cosa va a ser difícil Pero el camino va a ser este Y como lo pintó Fidel María Cristina Aquí vamos El camino De la recuperación plena El camino de la vida pues Bueno entonces Algunos Algunas yo estoy leyendo Como tengo más tiempo Para leer ahora Esa es una de las ventajas De este periodo Leer la Biblia Leer también libros Releer cosas Escribir Pintar Cantar Componer canciones también Ajá Ver a mis hijas Con más tiempo Con Rocineo Y dice Usted durmió un rato conmigo ¿Ves? Mi muchacho Ahora Además de eso Mirar el panorama ¿Ves? Con más calma Creo que eso es bueno ¿Verdad? Mirar el panorama Mundial Nacional Mirar Mirar Analizar Bueno Elías Nicolás Y todo el equipo Rápidamente Analizamos temas Entonces Hay aquí un grupo De personas De mentes Enfermizas Que yo decía Padre Hay que pedirle a Dios Por ello Que ya Creo que se van dando cuenta Creo que se van cayendo De su nube De que nos van a ganar A nosotros Elecciones ¿Cuándo? ¿Cuándo y con qué? La masa No les da pavollo Silvia por favor Acompáñanos aquí Aristóbulo García Carneiro Vengan por aquí Está la primera Vicepresidenta Del Partido Socialista Unido Y Aristóbulo Isturi Diputado Gobernador De Vargas García Carneiro Acompáñanos aquí Cuidado con la escalera Ahora ¿Qué pasa? Hay algunos entonces Que están pensando Que aquí se va a repetir El caso de Libia ¿Eh? No Y andan Y andan Trabajando Trabajando pues Andan coordinando Andan buscando La manera De que Aquí ocurra Una invasión Y entonces Por eso están empeñados En que Chávez Igual a Kadhafi Pues El tirano De que Los dos son coroneles Y son igualitos De que La Fuerza Armada Usted no ve Ese ataque Contra la Fuerza Armada Eso no es gratuito No, no Eso es para decir Chávez ahora tiene Son unas milicias Armadas Que violan La Constitución Por tanto Hay que traer Fuerzas Armadas De afuera A imponer aquí La Constitución ¿Ve? Eso es lo que ellos Están locos Eso aquí Jamás va a ocurrir Jamás va a ocurrir Aquí habrá paz Ahora tenemos que estar Alerta para garantizar Que esa locura No tome forma Porque ellos van a tratar Como se van dando cuenta Repito Que los números No les dan Y que yo Estando Yo estoy ahorita Como en el cuartel De retaguardia Apenas esta salidita De hoy Por las calles Tengo tres meses Que no veo una calle Pues Estoy encerrado ¿Cómo será cuando salga A la caballería Cuando yo me monte En el caballo Y salga al galope ¿Cómo será? ¿Eh? Ah, Nicolás ¿Ah? Ellos ¿Ah? Lo que viene Como decía El doctor Luis Herrera Que para descanse Vayan comprando alpargata Que lo que viene Es oropo, cámara ¿Eh? Que majunchen Y que pre majunchen Me va a estar ganando A mis elecciones Donde Cuando Y con que efectivo ¿Te acuerdas? Y con que efectivo Con que pueblo Me van a sacar a mi de aquí Pues Con que pueblo Dime tú No hay pueblo Para ellos No tienen pueblo No tienen con que Ni tienen militares Traidores como aquellos Con que No tienen generales No van a poder Ellos lo saben Entonces están pensando En En lo que llaman El modelo Libia Que cosa tan horrible ¿No? 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 Ahora Miren De todos modos Les digo No es para cantar victoria No Yo estoy haciendo un análisis Un análisis De nuestras fortalezas Y de las debilidades Del adversario Y no tienen proyecto Además ¿Cuál es el proyecto De ellos? Porque El capitalismo Se está hundiendo Y ellos siguen Defendiendo Es el capitalismo Así que no tienen Proyecto No tienen futuro Que ofrecerle A nadie No tienen Liderazgo Un saco De Perdónenme De una Una expresión No quiero ofender A nadie En verdad De un saco De gato Más que de gato De alacrana Y de víbora Un nido De serpiente ¿Eh? Si Le perdonen Los gatos También Y la serpiente Pero en verdad Ustedes lo ven Enfrentados A cuchillo Ah claro Salen sonriéndose Con un abrazo Y tienen el cuchillo Atrás